Pues hoy en el show debe continuar, me da muchísimo gusto estar con una gran colega, periodista comunicadora, una referente en el periodismo de espectáculos, Boris, querida y no es que te vas a hacer. Oye, muchas gracias por invitarme, me encanta estar contigo, son muchos años de conocernos, de estar pues persiguiendo la chuleta y haciendo entrevistas y todo. En esto del espectáculo. Totalmente. Siempre coincidiendo en estos eventos y estas cosas y el famoseo y el mitote. El mitote, unos más, unos menos, pero aquí seguimos, que creo que es como, nos deberían dar un aplauso por permanecer, ¿eh? Pido un aplauso para las comunicadoras, porque es difícil sobrevivir en esto y más este. Y más en esta época en donde ya cualquiera hace un programa. Eso te va a decir. Y cualquiera dice, no, yo vi a Inés Moreno borracha tirada en la calle y la gente lo cree. Es muy triste. Todo el tiempo puedes subir en las redes sociales cualquier cosa. Cualquier cosa. Y ya no saben si creerte a ti o creerle al que subió la tontería o... Mira, eso sí lo pondría y hay un poco de duda porque cuando hay algo así, te buscan. Buscan a quien sí tienen la referencia. Yo lo hago en mi caso. O sea, si hay alguna nota, alguna noticia, inmediatamente voy a buscar a López Dórica o a Ciro Gómez Leiva. Claro. No voy a los que no conozco. No. Te dicen, oye, que se murió fulano. Luego, luego te vas a estas personalidades. A ellos. Exacto. Porque si ya lo dijo, bueno, hasta Maxim, si ya lo dijo Maxim, si ya lo dijo Aurora, entonces sí es cierto. Entonces, es verdad porque uno no va a subir algo que no esté confirmado. Pero cuéntamelo todo. Yo quiero saber. Ahí trabaja mi amiga Cintia Urias. Somos paisanas. Ahí es cierto. No, es cuéntamelo ya. Cuéntamelo ya. Somos paisanas. Somos paisanas. Pero tú empezaste muy chiquilla, ¿no? En Guadalajara. Muy. Muy chiquilla. Ni sé a qué encuentras, pero todavía ni cumplía 20 años. Cuando yo ya... ¿No te gusta decir tu edad? Pues me da como igual, pero siempre les digo, empecé muy chiquilla. La gente luego no me creen, pero siempre digo, empecé antes de tener 20 años cuando empecé en radio. Ajá. O sea, el otro día que yo entrevistaba a Ernesto Laguardia me dijo, todo me ha costado mucho porque yo no tengo padrinos. Y pensé, es que yo tampoco tengo un padrino. Yo lo único que hice así, la única vez que he pedido un favor es que yo estaba muy chica y el esposo de una de las mejores amigas de mi hermana, era programador de una estación de radio en Guadalajara. Ajá. Le dije, ay, dile qué era. ¿Cuál era? Estaba en el grupo Ondas de Alegría y manejaba una otra estación. Me vas a creer que se me olvidó el nombre de la estación. Noventa y no sé qué. Eferno. ¿La Buena Onda? No, no, yo trabajé en La Buena Onda, pero después. Ok. Ay, te me voy a acordar. Él programaba parte de La Buena Onda, bueno, el grupo Ondas de Alegría y esta estación se va a haber encargado. Era una estación independiente. Ajá. Que buscó el apoyo de Ondas de Alegría. Ok, ok. Alguien de Ondas de Alegría empieza a programar esa estación y era el esposo de la mía y mi hermana. Y le dije, dile que me haga una prueba de voz. A mí me encantaba las noticias de espectáculos y todo este rollo. ¿Habías estudiado comunicación? No, yo acababa de salir de la prepa. Claro. O sea, acababa de salir de la prepa. Fíjate que lleva, nos íbamos a ir de viaje todas mis amigas, el típico viaje de generación. ¿De generación? ¿De degeneración? De generación. Pero cuando terminé la prepa dije, no quiero ir. No quiero ir con ellas de viaje, quiero hacer otra cosa. Mi papá me preguntó, ¿qué quieres hacer? Y le dije, me quiero ir a una academia de tenis en Estados Unidos. Yo he jugado tenis desde que era niña. Y me dijo, ¿y el dinero que has pagado? Ah, no me lo van a devolver. Le dije, nada más, complétame y me voy a Florida. Y me fui. Al regreso, en lo que le dije, dame chancita de ver para dónde me voy, porque me gustaban mucho leyes. Y hubiera sido una abogada. Sí, hubiera sido buena litigante tú. Yo creo que sí. Y en el déjame ver, es que el esposo de la amiga de mi hermana me dice, bueno, ven. Y fui a hacer una prueba de voz y me dijo, ah, pues mañana compartes cabina con fulano y tal, que es uno de los locutores más conocidos ahí. Vamos a ver qué tal. Inés, en un año yo tenía dos horas en la mañana, dos horas en la tarde, yo ya había hecho un programa de espectáculos, ya me llevaban artistas, ya no había manera de salirme de ahí. Estamos hablando de 19, 20 años. Sí, 19 antes de los 20. Wow. Y luego es que me invitan a La Buena Onda, que era la estación. Que es una, la estación. La estación, que ya tenía yo mi programa. Pero me pasa también que me encuentro un amigo que lo conocía de, no de la tele, y eso ya era el director de deportes de Televisa Guadalajara, Juan Pablo Romero. Me lo encuentro y me dice, oye, van a hacer casting para el pronóstico del tiempo. Sí, sí, sí. No quieres irle diciendo el pronóstico del tiempo. Me dijo, lo tuyo son espectáculos, después te metes. Ajá. Y como dice mi amigo y adorado Pedrito Solar, como dicho sucedido, fui a hacer el pronóstico del tiempo. Y acabaste en el espectáculo. Pero en un mes o tres meses, una cosa muy rápida. Pero no fue así, o sea, no fue así de que luego, luego, no. A ver, iba a hacer el pronóstico del tiempo para lo cual estaba contratada. Pero en lugar de irme a mi casa, una vez terminada de grabar, yo me quedaba con la jefa de redacción, con el jefe de información, con los reporteros, en el área de noticieros. Entonces, lo que yo aprendí ahí, Inés, no te pagaban por quedarte ahí. Claro. Pero era la curiosidad que tú tenías. Era una escuela. O sea. A ti te gustaba, pues. Yo decía, yo tengo que aprender a redactar bien. Y entonces llegaba con mi jefe y me hacía las notas así. Estuve a prueba y el día que se desocupó una plaza, pero no había, me habló mi jefe y me dijo, te la mereces. Y me decía, claro, era asistente. Pero entonces era, ve y saca copias para los conductores del noticiero, con mucho gusto. Y ve, o sea, yo entiendo que hoy día, dice, a mí si no me pagas por esto, yo no lo hago. Yo en ese entonces aprendí muchísimo. Tenía mi sueldito del pronóstico del tiempo, pero me quedaba ahí. Y al rato, claro, empecé a reportear. Oye, un artista. Pero a la vez estaba haciendo el programa de radio, no lo había dejado. Y luego este grupo Ondas de la Gría tenía un semanario. Se llamaba Por Escrito. Y empecé a colaborar. ¿También escribías ahí? También. Mira, te acostumbraste a hacer multitask, ¿no? Las tres cosas hacía. Prensa, radio y televisión. Y era pesado, sí, pero juventud y vino tesoro, hoy no lo hago. Además, pues, ¿quién me estorba? ¿Quién me dice de dónde? Pues, aquí desde que amanece hasta que anochece. Había sus conductores como hoy día institucionales de la tele. Estaba todo como muy bien hecho. Pero tuve la ayuda de, por ejemplo, de Ivete Hernández de Iborilda, que la conoces. Ay, sí, la de Iborilda, adorada. Ivete me ayudó mucho en ese sentido porque todo el mundo la conocía. Su programa era de lo más exitoso. Y entonces ella me empezó también a presentar empresarios. No creas que por trabajar en la tele o llegar con el cubo de Televisa Guadalajara me abría las puertas, no. Una chava que llevaba relaciones públicas de un hotel donde se presentaban artistas, el que está enfrente de la Glorieta Minerva, ella me dijo, por mis... No entras, así me dijo. ¿Le caíste mal? Era un show de Rocío Banquels, que en ese entonces estaba casada con Berlanga. De Berlanga, sí. Y yo le marqué a Berlanga en la invitación para una entrevista con Rocío. Mira que me dijo, sí, sube. La entrevisté, bajo para el show y es donde la chava me dice, no vas a entrar. Pero con unos... Era la de RP. Se enojó porque te la saltaste tal vez o por qué. No, yo pedí la entrevista y él me dijo, nos vemos para el show abajo. Entonces lo que hacían las artistas era darte salida de audio directo a la cámara y se oyó muy bien para ilustrar. O sea, una o dos canciones era suficiente. Y me dijo, no, yo te invito al show. Había una mesa de prensa, pero yo no estaba. O sea, no me iba a dejar entrar esta chava. Baja Berlanga y me dice, ¿qué pasó, Aurora? ¿Por qué no has entrado? Y entonces yo le digo, la señorita no me deja pasar. Nunca se me va a olvidar que Berlanga dijo algo. La señorita es mi invitada y va a mi mesa. Y le puse un zurradón a la chava, pasé y yo grabé las canciones. Y como que de ahí... De ahí empecé a saber también cómo iba a estar el rollo, ¿eh? Y bueno, finalmente estuve en la tele en Guadalajara muchos años, antes de Berlanga. ¿Cuántos años fueron ahí en Televisa, Guadalajara? Ocho años haciendo de todo un poco, pero aprendiendo mucho, haciendo radio a la par, hasta que ya no pude hacer radio en Ondas de Alegría porque Televisa compró el otro grupo de radio. Y me dijeron, ya no puedes trabajar en ese grupo de radio, si quieres, acá. Y entonces, cuando yo fui a ese grupo de radio, me dijeron, no, espéranos que... Y en total ya no, y ya luego me salí y... Te quedaste con la pura tele. Me quedé con la pura tele, sí, exactamente. Hasta que el día me viene para acá. ¿Por qué te vienes a México? Porque, mira, hubo un recorte general en Televisa. Y yo ni estaba, yo estaba de vacaciones, me tocaba mis vacaciones. Y cuando regreso, me dicen en el Canal 4, en Televisa, Guadalajara. Hay recorte, renuncias a la plaza y te recontrato como freelance. Y yo, chiquilla, dije, ¿y tú crees que ya me chupo el dedo, no? ¿O dónde voy a dejar aquí? Mis años. Y yo, no, le dije, líquidame, pero se pusieron bravos que me dijeron, si nosotros te liquidamos en tu vida, vas a volver a trabajar en Televisa. Claro. Así me dijeron. Típico. Y les dije yo, pues no, trabajaré otra vez en Televisa, pero dame mi liquidación, que corresponde. Y me la dieron y estuve haciendo otras cosas y planeaba hacer algo que también tengo que reconocer, pues yo vivía con mi papá y mi mamá. O sea, yo tenía... No tenías mortificación de, me voy a quedar sin pagar la renta. La renta, exacto. O sea, yo vivía en casa de mis papás, pero sí, cuando te acostumbras a generar tu propio dinero, pues sí dices, ¿qué voy a hacer ahorita, después? Yo no voy a pedirle dinero a mis papás. Cosa que no hice. O sea, mi liquidación me alcanzó muy bien. Pasa que, me habla una amiga que trabajaba, era manager del grupo, no sé si tú te acuerdas de un grupo llamado La Red de TV Azteca. No. Chavitos. Y entonces me habla, fíjate que las cosas curiosas de la vida, y me dice, oye, fíjate que el director de TV Azteca en aquel entonces era Adrián Azteca. Me preguntó si conocí a conductoras de televisión, porque van a hacer más cosas en Azteca. Y la verdad es que la única que conozco eres tú y estás desempleada. ¿Por qué no viene? Le dije, ahora le va. Y me habla y me dice, ya te sacas una cita para tal día. Yo compro mi boleto de avión. Y luego dijiste, ay, Azteca, viniendo de Televisa. Pues no, porque no me habían tratado bien. Sí, bueno, claro. Me liquidaron, adiós. No, y te voy a decir algo. Yo conocí a Patti Chapoy cuando ella estaba en Televisa, y yo también. Este es un punto importante, porque cuando es la boda del Coque Muñiz, con Mina, mi familia y la familia de Mina se conocían de toda la vida. Mina era compañera, fue compañera a toda la escuela de mi hermana. Luego está Pilar, un año arriba de mi otra hermana, y la más chica es Luli. Luli, Lourdes, y yo fuimos compañeras desde primera primaria. Y somos amigas a la fecha. O sea, sí son así familias. Familia, familia. Entonces, mi familia está invitada a la boda de Mina y Coque, si yo lo chaperoneaba. Luli y yo chaperoneábamos a Mina y al Coque, claro. Así tú haz como que nos cuidas. Sí, claro. Pregúntale al Coque, se acuerda perfecto. Luli y yo chaperoneábamos a Mina y al Coque. Bueno, se casa el Coque, y yo llevaba mi equipo de cámaras para la tele, para el Canal 4. Patti Chapoy tenía una corresponsal en Guadalajara, que también trabajaba en la tele, pero con la productora, pero también trabajaba ahí. Resulta que hay tanta gente, imagínate, saboda en Guadalajara, famosos y tal. El padre se asusta, cierra las puertas del templo. Yo estaba adentro con mi equipo de cámaras, con mis papás, pero la corresponsal le patinó, no alcanzó en todo. Entonces, yo estoy grabando y tal, y se me acerca. ¿Tú te llevaste la exclusiva? Claro. Pero me regañaron horrible, te voy a decir qué pasó. Esas son las cosas de la vida que dices, mira, si no lo hubiera hecho. Yo soy muy creyente, y siempre digo que el de arriba pone los caminos increíbles. En la misa, Pati fue madrina creo que de Lazo, la Chapoy. Yo tengo todas las imágenes y con su corresponsal nada. De ahí nos vamos al salón de la fiesta y se me acerca Pati y me dice, ¿tú vienes de Televisa? Y le digo, sí, que en el cuarto. Oye, ¿no has visto a fulana? Y le dije, no, que es su corresponsal. Pues me dijo que iba a venir, le dije, pero no la he visto. Oye, es que no sé si me pudieras pasar imágenes. A ver, si yo trabajo en Televisa Guadalajara, ¿cómo le voy a decir que no a Televisa México? A la señora que trabaja. Y Pati Chapoy que tiene un programa que se llamaba El Mundo del Espectáculo. Pues le digo al camarón, pues dale una copia. Pues le da la copia. Y el lunes me da un puesto de una cerrada. Porque Pati la metió luego, luego el sábado al aire. Y se les adelantó. Claro. Y me dijo, mi jefe, ¿cómo es posible? Si tú tenías la exclusiva, era tuya. Bueno, me puso una cagotiza del demonio. Y si no se lo hubiera dado, me hubieras dicho, ¿cómo no se la dice, Televisa México? Bueno, pero eso hizo que cuando yo venía de Guadalajara a cubrir eventos, la que me prestaba cámara era la Chapoy. Entonces, yo le decía, oigan, tengo que ir a México porque... Le debías el favorcito. Pues ella me lo debe a mí. Bueno, más bien, te debía el favorcito, llegabas y te lo cobraban, ¿no? Exacto. Entonces, pues, más que cobrarlo, me invitaban en aquel entonces que había disqueras. ¿No? Sí, claro. Ah, bien, Eros Ramazón, te me acuerdo esa vez, perfecto. Y yo le hablé a Pati, le dije, Pati, fíjate que me están invitando a una entrevista, tal, tal, pero no me pagan equipo de cámara. Y me acuerdo perfecto que me dijo la Chapoy, sí, no te preocupes, sí, sí, no te preocupes, sí, sí, va a ir Gustavo Adolfo con la cámara. Ay, no. Termina la entrevista a Gustavo Adolfo y ya está enterado que te va a prestar la cámara. Y conocí a los al equipo de Pati de unos tipazos a la fecha, o sea, me caen súper bien. Y también ahí conociste a Gustavo Adolfo también. Sí, pero nunca hicimos, o sea, nada más me dijo, ay, tú eres Aurora, sí, ellos son los que te van a grabar. Después de él, con Mari López, que siempre fue una tipaza que me daba entrevistas, que aunque no le tocaba provincia, siempre me considero mucho, Mari López que trabajaba en la misquera. La de la misquera. Exacto. Claro. Fue testigo de nuestra boda. Ah, bueno. Imagínate, casi, casi. Tipaza. Sí. Y así fue mi relación con la Chapoy. Y entonces, regreso al tiempo en que mi amiga me dice, ya te saqué la cita con Adriana Steckle. Aterrizo yo en Ciudad de México, va mi amiga por mí y me dice, me acaban de cancelar tu cita en este. Y le digo, bueno, pues, ni modo. Me dice, tengo que ir a unas disqueras. Yo traía, sí, ya sabes, el currículum. Sí. Dije, ¿por qué otra opción? Además de la tele, pues, es una compañía disquera. Conozco el funcionamiento desde hace nueve años que tengo contacto con ellos. Me dijo, tengo que ir a Sony, tengo que ir a Azteca Music. Ah, le dije, pues, vamos. Entonces, la acompañé a todo este recorrido y el último era Azteca Music. Que el director de Azteca Music había sido director de BMG y nos conocíamos increíble. Fíjate lo que son los cinco minutos que pueden cambiar tu vida. ¿Hablas de quién? ¿De Juan Carlos Alonso? No, de Rogelio Alpizar. Ok. Y entonces, el villano reventa, aunque le decían. Sí, sí, sí. A mi Roger querido. Y entonces estamos en Azteca Music y me dice, mi amiga Susana Cáceres, que le mando un abrazo y un beso enorme, la quiero muchísimo. Vive Monterrey. Y entonces me dice Susana, vamos a saludar a Rogelio. Vamos subiendo a la escala de estas casas ahí en Pedregal. Y luego me dice, eso es algo que la vida aquí lo tengo. Me dice, ¿qué horas son? Y volteo y le digo, cinco para la una. Y me dice, bajémonos y mejor a la una subimos, cinco minutos más. Bajo. En el bajo, pasa una chava y me dice, ¿qué tú no eres Boris de Guadalajara? Y le digo, sí. Y tú me dijo, ay, soy Mireia Sunzo, lo te acabo de ver en Guadalajara porque yo era manager de Arjona y la acabas de entrevistar en Guadalajara. Ah, sí, ¿cómo está? Bla, bla, bla. Y dice, ¿qué andas haciendo acá? Y mi amiga le dice, buscando chamba, que ya no está en Canal 4. Y me dijo, y Pati Chapo, ya sabes que estás aquí. Pati, ya estaba en Azteca. Ok, sí. Y le dije, no, no me he hablado. Permíteme. Y guiriquirín. Pati, fíjate que aquí está bueno, bla, 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 bla. Te la paso. Y entonces Pati me dice, ay, ¿cómo estás? Me dice, ¿cómo te regreso a Guadalajara? Le dije, ¿no lo sé? No, pasado mañana. Ah, ya tenías fe. Sí, y me dice, vente hoy en la tarde a platicar conmigo aquí a Azteca. Entonces voy a Azteca, que era otro Azteca del que está ahorita. Eran las casitas de constructores, así, chiquitas. Y entonces me dice, es que mi jefa de información del programa en medio del espectáculo, que es Mónica Garza, está embarazada. Y yo necesito a alguien que sepa de tele para llevar la jefatura de información de ese programa porque no tengo tiempo de enseñarle a nadie. ¿Cómo ves? ¿Te lo avientas? Le dije, me lo aviento. Y entonces... ¿Y de jefa de información? Pues sí. Pues, mira, yo siempre les decía, me decían, ¿qué haces en Guadalajara? Sabes, era directora de espectáculos. Pues como si no había más, Inés, era yo sola. Sí, sí, sí. Pues ya, todo. Hasta edición casi casi. Mira, tenía mi sección en el noticiero en la mañana. Hice un programa que se llamaba EVE Magazine, pero tenía mi programa de variedades, así se llamaba, al mediodía, que es donde empecé a conocer a todos los grandes que iban ahí. O sea, había hecho de todo, francamente. Me ayudó mucho a estar en noticieros porque a diferencia de aquí, de aquí, de aquí, cuando uno hace una nota allá, no sé cómo se ahorita, pero redactabas la nota y ibas, claro que ya no tenía que ser así porque soy un viejo, pero ibas a la biblioteca y entonces le decías buscabas el material para editarlo. Y ahí venías cargando, imagínate, rollos de una pulgada que hace tres cuartos VHS y luego beta y así. Entonces, ibas a editar y no te levantas de la edición hasta que la nota esté tan bien. Exactamente. Así fui educada yo. Pues también bien. Y entonces, aquí no, la cosa es diferente, pero cada uno ya hace unas cositas nomás de canalizador. tiene cinco personas para lo que hace. El otro, hay muchas entrevistadoras que nomás se entrevistan, se van a su casa y ya se olvidan de la nota y cómo se maneja. Claro, ¿y qué te importa cómo la armen? Exacto. Yo no puedo. No, pues es tu contenido. Es tu contenido, es correcto. Entonces, eso me dice, Pati, me regreso a Guadalajara y luego me dice, ya, ya vente para acá. Pues agarré, como siempre digo, mis cajas de jabón foca llenas de bolillos de Guadalajara. Claro. Porque el virote no es el mismo. No íbamos a dejar ahí este. Mira, esto es una anécdota, o sea, es que la telera nada que ver, amor. Ay, no, nada que ver. El baguette tampoco, es el bolillo de Guadalajara. Te voy a contar esta anécdota, y ahorita me regreso. Una vez fuimos a, estaba yo casada con mi ex, y bueno, fuimos a Guadalajara y pasé por una paradería y le digo, no seas malito, bájate y pregúntale al señor si tiene el virote salado. Y me contestan, ve y pregúntale tú si tiene el virote salado. No, o sea, me va a contestar. aquí no hay problema que digas, oiga, tiene el virote salado y te van a decir, sí o sí, no. Y yo no quiso, preguntarle al señor con toda la decencia del mundo y un buen plan. ¿Sus virote salado o no? Porque hay dos que se enflaman y el salado. Exactamente, hay mucha diferencia. Exacto, entonces ya me hablo para acá, empiezo a ser en medio del espectáculo. Tú le dijiste luego, luego sí. Pues sí, pague lo que pague. No, te dije cuánto pagan. No te digo, o sea, comparando con lo que querían que yo regresara a Guadalajara, renuncia y te contrato por la mitad, dije, esta de pendeja, ¿no? No, 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 pues no. Y entonces, me dice cuánto hay, y le dije, pues está bueno. Las cuñadas, pues no, mi hermana vivía muy cerca de Azteca y le hablé, le dije, me das vacilo en lo que encuentro donde vivir, y me dijo, creo que sí, vente. Y, pues ya vine para acá. Te digo que he tenido mucha suerte y mucho agradecimiento en la vida, Marichalita me la encuentro en Azteca, ya había trabajado en Guadalajara, y me dice, ¿ya tienes dónde vivir? Le dije, no, mi hijo, es que donde yo vivo son unos mini, mini estudios, se va a desocupar, ¿uno quieres ir a verlo? Sí. Y era por el sur y todo. cerquita de Azteca. Ah, qué maravilla. Y entonces, voy, lo veo, era más chiquito que esto, y le digo, ¿dónde firmo el contrato? Claro. Y ahí me quedé. Y entonces, como que las cosas se fueron dando poco a poco. No fue fácil, Inés, porque, sí lo tengo que decir, es, y esta provinciana que va llegando, ¿no? Había gente en Azteca, de verdad, muy nefaste, muy mamerta, y en el área de pati. O sea. Es que, ¿sabes qué? A mí me pasó también, cuando llego aquí, y empiezo a trabajar, y es como, ya vienen a invadirnos. Estas, ¿qué saben, no? O sea, es ese sentimiento de, ¿por qué se vienen aquí? ¿Por qué se vienen a querer quitarnos nuestro lugar? Tú ves como, tú lo viste de esa parte, yo la vi como un menosprecio, por ser de provincia. O sea, aquí lo dijimos nosotros. Sí, sí, sí. No una provincial. De hecho, hubo alguien que me dijo, me empezaron a dar el tour, donde se grababan los programas, todo este rollo, y me dice, o sea, yo poniendo atención, y volteé a esta persona, y me dice, no sabes nada de tele, ¿verdad? Así. Y le dije, bueno, vengo a trabajar ocho años en Televisa Guadalajara. O sea, no me volvió a decir nada. O sea, porque yo estaba poniendo atención, pero también lo que me estaba diciendo, pues, era cuando yo entré en Pastelina 1. Claro. Y sí te tengo que reconocer que trabajar con los chavos del medio del espectáculo fue un pain in the ass. O sea, nótese que aunque yo era joven de edad, yo empecé muy chica y era corresponsal de Sabludowsky, era corresponsal de Amador Narcia, me mandaban a hacer reportajes, y cuando entro aquí y estos chavos mamertos se sentían la gran cake, era un pain in the ass. Ayer justo... También de Univision, ¿no? ¿Qué? Fuiste corresponsal. Ah, sí, hice un par de notas, pero no, ya nos seguimos. O sea, sí les mandé para Primer Impacto y esas cosas. Y son muy amigas de María Antonieta Collis, también por ahí fue. Ok. En el asunto, porque cuando salí del canal de Guadalajara me fui de vacaciones con ella. Ah, Miami, la quiero muchísimo. Adorada, adorada. Y entonces, la verdad, cuando la Garza regresa, a su puesto, pero también estaba haciendo yo la jefatura de información de caiga quien caiga. Ok. Eran los dos. Ah, pero a la vez se me ocurrió, Inés, decirle a Pati, era la época de mirada de mujer. Y le dije, oye, Pati, ¿por qué no hacemos un especial de mirada de mujer? Está maravilloso. Y me dijo, pues hazlo. Y entonces me fui a hacer las entrevistas, el guión, todo el rollo, porque yo lo propuse. Ajá. Sale al aire, fíjate, Pink Menio, que era el productor de la novela, sabe que estamos haciendo esto y se me adelanta con un especial, un fin de semana previo. Y la chapó y me dijo, sí, culerón, culerón. Y la chapó y me dijo, ni lo veas, no te preocupes, subo a lo tuyo. No se llevaba entonces ese Pink Menio y la chapó, es verdad, porque si no se hubiera hablado. Él estaba haciendo la novela. Sí. Pero pues también no se les había ocurrido hasta que yo tenía que pedirle permiso a él para ir a grabar. Para entrar y pedir las entrevistas. Y entonces cuando, es que voy a hacer un especial y este de haber dicho, pues primero lo hago yo, ¿no? Claro. Y lo hizo con Verónica Velasco. Y entonces, ni lo vi, de veras que no lo vi, me dediqué a lo mío, hice las entrevistas y sale al aire, ah, Sergio Pérez Grobas, que era el productor, me dice, ¿cómo le vas a poner al especial el título? Le dije, ah, no sé. Y, ah, porque yo decía, en lo que yo había escrito, decía, que mirada de mujer se colocó en el ojo del huracán, por la hora de hablar. Y Sergio me dijo, yo siempre he querido tener un programa que se llamara El ojo del huracán. Ah, le dije, pues ponle así, yo lo traigo en el texto con el que abro, ¿no? mi primer cuadro. Me acompaña a grabarse, y yo tal, sale al aire, y pum, madraza. O sea, así empezó el ojo del huracán con mirada de mujer. Por eso yo adoro a Angélica Aragón, porque siempre le digo, tú no sabes la suerte que me diste, porque me puedo haber dicho que no estaban trabajando y todos se portaron increíbles. pero era un tema, era un tema que todo el mundo traía en la boca. Pero además, mi especial era diferente, muy diferente. Luego ya supe, luego ya supe el Epic Menio. ¿Y qué dijo Epic Menio? Pues no supe, ¿qué habrá dicho después? Pero sí había una cantidad significante de puntos de rating entre su especial y el mío. Y entonces, Martín Luna, que era el director de TV Azteca, le habló a la Chapoy y le dijo, oye, ¿esta niña de dónde la sacaste? ¿Quién es? Y ya, Pati, pues no sé qué le habrá dicho. Ya salías a cuadro y decías, no hacías nada. Era pura voz en off. Era la primera vez que iba a salir a cuadro. O sea, yo era jefatura de información nada más. Yo aquí no había salido a cuadro. ¿Y quién había hecho la voz en off? Ah, yo lo hice para el ojo del huracán ese, pero para el especial de mirada. Sí. Especial. Ajá. Y entonces sale al aire y Martín le habla a Pati y le dice, ¿quién es esta niña? No salió. Nótese que yo tenía, eso fue en agosto del 97, yo llegué aquí a finales, de junio del 97. Pues ya había pasado mes cuando yo propuse el especial. Y entonces Pati, ya me dice esto, y Martín Luna le dijo, pues dile a esta niña que tiene dos semanas para formar un equipo y se van al aire todos los días. ¡Guau! ¡Qué padre! Que estuvimos siete años al aire. Yo, ¿tú llamaste a Laura Suárez? No, Laura ya estaba como reportera de Ventaneando, entonces, pues yo casi no conocía gente. Claro. Y Pati dijo, a ver, Laura, tú acabas de entrevistar a Alejandra Guzmán, te sobra material, a ver tú, júntense. O sea, Pati fue la que conformó, digamos, todo el equipo. Sí, claro, porque yo, o sea, yo no tenía mucha relación con la gente de Ventaneando, porque yo estaba haciendo en medio y caiga. Entonces, ahora el ojo, junto con las jefaturas de información, o sea, sí, me las vi como, afortunadamente había gente buena onda que echaba la mano y empezó a surgir así, a surgir así y así se dio. Hicieron varios especiales del caso Treviendade en aquel entonces de cuando había salido el libro de Aline Hernández. Exacto. Me acuerdo perfectamente en estos ojos del huracán. Mucho, pues es que nosotros, cuando la gente me dice, no, es que hubo un ensañamiento, a ver, nosotros, yo lo recuerdo perfecto, arrancamos este serial de caso, de programa sobre el caso Treviendade por el libro de Aline. Exacto. O sea, a mí Pati me dijo, o se llegó un día con un borrador y me dijo, léelo por favor. Y yo lo leí y era el libro de Aline. Escrito, ¿qué es escrito por Rubén Naviña? Vamos siendo. Bueno, sí. No, no, pero digo, no pudo haber inventado todo Rubén Naviña. No, no, porque era escrito por él porque no era capaz Aline de hacer una redacción. Ahora, yo, por ejemplo, en mi etapa de Guadalajara, pues yo entrevisté varias veces a Gloria Trevi. O sea, yo vine a... Tuviste lo turbio desde un principio. Pues es que te llamaba mucho la atención. A ver, yo la vi, mira, por ejemplo, en las convenciones de BMG. Aquí, en el Premier, estaba ella con María Raquenel, con María y Boquillas sentadas, mordiéndose las uñas, no hablando con nadie. Claro. Y de repente la cámara se prendía, tres, dos, y, ay, qué pasó, raza. Desde ahí. Desde fake, un personaje. Y yo en mi programa ese que te digo que se llama Variedades, yo entrevisté a Aline cuando subisco de las niñas feas. Antes del libro, claro, cuando estaba apoyada por Sergio para... Cuando estaba casada con Sergio. Su horrendo tema de las niñas. Horrible. Entonces... Claro que estaba casada con Sergio. Entonces, yo conocía el caso. Y ahí viste todo, cómo se manejaban, que se acompañaban unas a otras. El caso de Aline a mí me llamó mucho la atención. Y fíjate que cuando yo empecé a leer el libro, me dio hasta sentimiento de culpa, porque cuando grabó conmigo este especial de las chicas feas que llamaba a ella en el disco, y dije, qué cañón. Yo terminé ese programa y me fui a comer a mi casa con mis papás y a seguir mi vida. Ella regresó al yugo a que se la... Creo que la acompañó. No me acuerdo si era Marlene Calderón. No la dejaban ni... O sea, no estuve sola más que en el momento que estábamos en la entrevista y cuando cantaba. Pero todo el tiempo acompañada, 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 vigilada. Pues si uno lo ve. Los que vimos muchas cosas cuando sale ese libro te cae el 20. Te caen los 20. Y le crees además. Claro, porque lo viste. O sea, cuando ella decía, no me dejaban sola ni un segundo, pues yo lo vi que no lo dejaban sola ni un segundo las muchachas y yo estaba ahí. Muchos vimos muchas cosas y cuando ellas venían a desmentir a los programas decías... No, a ver, pues si yo te vi. Ajá. O sea, yo las vi, yo las vi. Nadie nos lo platicó. No, y también María Raquel me llevó su disco a promocionar a mi programa en Guadalajara y decía, puta, canta igualito que Gloria, porque cantan idéntico. Sí, sí. Pues están pegadas por el mismo. Y el mismo estilo y todo. Cantan idéntico. Eso es mi manera de ver las cosas. Bueno, total, estoy haciendo las jefaturas de información, el caiga, el huracán, el ojo. Mónica Garza ya estaba, ya había tomado, digamos, la rienda. Todavía no. Eso fue, a ver, el especial salió, te dije, a finales de agosto o principio de septiembre del 97. Sigo haciendo esto y en diciembre yo cierro. Mónica Garza tuvo su bebé Matilda en septiembre. Mónica regresa en diciembre para hacer los programas grabados de año nuevo. Yo dejé listos los de diciembre y le dije, ten, ten tu en medio y ten tu caiga. Para esto ya me empezaron a llamar a hacer suplencias. Oye, entonces, ustedes escribían todo lo que tenían que decir. Por ejemplo, caiga quien caiga que eran bocetitos de, y resulta que fulanito no sé qué, no sé cuánto, y venía y entraba otra. Ah, pero yo lo traía en los reporteros, los colaboradores. Ustedes no tenían que estar escribiendo todo. Yo estaba nomás checando, y el orden como acomodas y todo, pero no, cada colaborador, o sea, a ver, René Franco grababa sus tres notas que traía, Bisogno, Claudia de Casa, Paricio, ellos traían sus informaciones. Entonces, regresa Mónica y le digo, ahí está tú en medio del espectáculo, está tú, caiga quien caiga, y me dediqué solo al ojo de huracán y suplencia sementaneando. Vi en el mundial de, no, mentira, quién sabe qué fregaderas hizo Bisogno como de costumbre y lo castigaron, lo sacaron de cuadro y me metieron a mí. Pero luego, Marta Figueroa se fue al mundial de Francia y viene de regreso Bisogno. Ajá. Y entonces, estuve con Bisogno, regresó Marta y ya no hubo un acuerdo ahí, se va Marta y nos quedamos Bisogno y yo mucho tiempo y luego Pati metió a rolarnos a la garza y a mí y así hasta que me fui. ¿Cómo te sentías en ventaniento? Fíjate que, y lo dije el otro día en mi programa de internet, hacer ventaniento era muy divertido hasta que dejó de serlo. ¿Qué fue lo que pasó? Porque fíjate que Marta, hace poco que la entrevisté también, dice que para ella fue padrísimo pero que sí era así de ¡eh, aguas! Ahí viene esta, cállate, porque se están enventaneando y entonces, o sea que era mucho el pucho y de muchos artistas y de mucha gente. Yo creo que a ellas les tocó la primera etapa más duda porque estuvieron un año antes de que yo entrara. Era muy divertido ver a los artistas corriendo, era muy divertido Inés, o sea ver el día que Daniela Romo se enojó y le arrancó el micrófono a Tala, era muy divertido verlo porque yo no entendí y sigo sin entender cuál era la... O sea, ¿qué pasaba? Porque era... Nunca pensaron los ejecutivos de Televisa que iban a dar más rate y le hubieran hecho a sus artistas ¡No den shows! Todo sea cordial para que no les den más rate. ¡No! Se ponían como locos, era muy divertido. No, fíjate que a mí no porque yo tenía la parte del ojo del huracán que fue primero y eso me avalaba, me avalaba como una investigación periodística. Entonces, el equipo estaba... Laura Suárez hace una entrevista y de repente, no sé, Jorge Nieto hace otra entrevista mientras yo estaba preparando otro... Ay, perdóname. Mientras yo preparaba otro, ¿sabes? Entonces, creo que a mí tuve la ventaja de que el ojo del huracán me avaló muchísimo y además, voy a ser muy sincera, que es el comentario general hasta el mismo sueño pero creo que la más objetiva de Ben Teniendo era yo. Yo podía defender lo que me gustara y criticar aunque fuera de Azteca lo que no me gustara. Contigo no había línea, ¿no? Te decían, a ver, aquí tienes que ser tú la mala y decir esto que hay que decir o, no sé, que te dieran línea. No, la verdad es que no. No, y no se podía, o sea, uno no lo hubiera aceptado si me hubieran dicho, tú vas a ser aquí y la tata, no, no lo hubiera aceptado porque yo no era nueva, pues sí, yo ya venía de tener un trabajo periodístico y haber trabajado. Sí, pues cómo, o sea, después de haber hecho reportajes nacionales, viajar, oye, cuando yo estaba en Guadalajara, que me convertí en la corresponsal nacional de espectáculos, no solamente en Guadalajara, a mí me mandaron a entrevistar a Olivia Newton John Merida, me mandaron a entrevistar a Billy Joel, a Carelles, o sea, cubrí en Vallarta a Kevin Costner, ¿cómo me va a aportar a eso? O sea, yo ya tenía como mi caminito, poco, si quieres, de ocho años, pero ya había recorrido algo, entonces, no, nunca, nunca hubo esto, creo que se fue dando las personalidades como era. Cada uno se iba definiendo en algo. Y lo que sí es que era, el día que yo no estaba sentada en el foro ver ventaneando era muy divertido y hacerlo era muy divertido y de repente creo. ¿Pero qué fue lo que dejó de ser? Ahí te va, que es lo que yo creo, esa es mi opinión. Ventaneando, ventaneaba, ventaneando daba notas, pero nos cagábamos de risa, yo me acuerdo un día que estoy tomando agua, mi sueño no sé qué dice y yo volteé y me ríe, lo empapo. O sea, no fue algo adrede, era que, porque dices esa estupidez cuando estoy tomando. Era muy divertido, él y yo hacíamos una buena química y él ha dicho que su mejor compañera con quien hacía mejor química era yo. Sí, ustedes dos se compenetraban, se entendían mucho. Ahora que fui al aniversario, ahora que fui hace tres años, yo digo ahora que fui, al aniversario de ventaneando. Ya tres años de que hicieron la especial. Es verdad, que yo juré que no ibas a ir. Ah, ahorita te digo por qué fui. Estoy sentada con mi sueño y nos volteamos a ver y yo sabía lo que él iba a decir y él sabía lo que iba yo a decir. Como si nunca hubiéramos dejado de trabajar. Nos compenetrábamos y éramos muy buenos compañeros. El problema creo yo, y lo acabo de decir en mi programa de Historia en Historia, dejó de ser divertido. Es decir, yo respeto muchísimo a Rosario Murrieta y sé que es muy buena en su chamba y los reporteros son estupendos. Pero no puede ser nota, 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 rapidito, rapidito, la que sigue. ¿Y la diversión? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el ventaneo? Impresivo, sí, claro. ¿Dónde está? Y el chacoteo. ¿Dónde está? Lo perdieron. Porque esa era la idea. Era la idea. La gente sentada en su sillón como estás en tu casa chacoteando. Y eso pasaba, contabas, o sea, y yo dije, el poco, poco sentido del humor que le queda, a mis sueños se lo matan. O sea, dice algo y lo voltean a ver como, o sea, Mónica le dice, no, muñeco, eso no es por ahí. Ya no le siguen el juego. Con Mónica, ¿cómo te llevas? Garza o Castañeda, Garza, Garza. No, bien, muy bien. O sea, yo nunca tuve un problema, nunca tuve un problema con nadie, esa es la realidad. Si lo tuvieron conmigo ni me enteré y me da igual. Pero este estilo, bueno, no me has dicho por qué dejas ventaneando, pero a mí este estilo de estás un tiempo dejando tu talento, tu vida, tu cariño a un programa, de pronto no estás y entonces empezar a hablar mal de ti. Y te hacen caca, y lo tal cual. Te quieren quitar la credibilidad, te quieren quitar el que estés en otros espacios, en vez de darte tu crédito y decir, pues aquí estuvo, la pasamos chido, pero la gente va y vuela y se va a otros lugares. ¿Por qué se afán de hacer mierda a la gente? Y lo peor es cuando te subes al barco de hacer mierda al que se fue, es decir, para quedar bien con la jefa o el jefe. Lo que hemos de ver ahora con el asunto de Marifer Centeno que se peleó con Adela Micha y yo veo, discúlpame, no me acuerdo tu nombre, al colaborador. el gordito que está ahí con ella. Bueno, no era gordito, era otro. A un peloncito. Bueno, el que está al lado de Adela Micha en ese, el día que le contestó a Marifer y se le dejan ir a Marifer los colaboradores. Es lo mismo que pasó cuando Anita Alvarado se fue de Conmaxin y las colaboradoras hacen gaca, Anita, y yo les dije en mi programa de internet y lo voy a sostener siempre, no te subas al barco del que se fue a hacer caca al que se fue porque el día de mañana tú puedes ser el que estés en ese barco y todos se sumen contra ti. Yo ya lo viví. Y es doloroso, claro que duele, Inés, duele porque les diste tu día porque tú consideras que es una familia. No, porque no hiciste ninguna grosería. No, pues si no hiciste nada. No hiciste nada en contra de nadie, tenías amigos, hay una parte que cuando estás tantos años en un lugar, para ti es tu familia porque lo ves más que a tu familia. Claro, porque mi familia además estaba en Guadalajara, claro, o sea, para mí era mi familia. Tú no sabes lo que eran los viajes con Ventana, era una maravilla, nos reíamos desde que llegábamos al aeropuerto, o sea, era increíble, divertido, pasábamos a todo dar. Yo tengo que reconocer que en los últimos años la Garza dice que no, pero sí Garza, sí Garza. Admítelo Garza. Admítelo que tú y Pati eran un team. Ah, bueno, pues. Pedro, Daniel y yo éramos otro team. Entonces, de pronto, pues, vas chula y nosotros teníamos otra diversión sin tanto forzamiento, o sea, realmente en nuestros viajes y cuando, recuerdo uno pedrísimo a Oaxaca, a Los Ángeles, que en realidad, sí, y lo dije en el programa del aniversario, o sea, Daniel, Pedro y yo éramos otro team que nos lo pasábamos increíble, la verdad, pero había diversión y contábamos y lo que tú quieras, pero además yo hacía el ojo, entonces tenía las herramientas de un programa periodístico para decir también en Ventaneando lo que había pasado. Me llevé muchas exclusivas, me fui a Brasil a entrevistar a Thalía antes que a cualquier otro y volví a ver a Thalía en Nueva York. Sí, tenías una aportación diferente en el programa. Y entonces a mí nadie me decía algo. Menos chacotera, sino más profesional. Pero también me divertí, cumplí las dos partes de que me estoy divirtiendo en Ventaneando, pero tengo la parte seria del ojo del huracán. Entonces eso era muy bonito y era como me sentía yo muy bien y agradecida. Siempre voy a ser una persona agradecida. Lo he sido toda mi vida y yo agradezco cada jefe, cada circunstancia que ha pasado porque si no, no estaría aquí sentada contigo. Si no, me hubiera pasado todo lo que me hubiera pasado. Tú eres resultado de todo lo que has tenido. Bueno o malo, te va fortaleciendo el carácter, pero no soy una persona que esté cargando una mochila llena de odios, rencores y piedras que no valen la pena. Hay gente que dice deja fluir las emociones. No, si yo las dejo fluir, pero no me distraigo. No es que sueñes con Pati, Pati. Pues no, pero además no le tengo ningún tipo de recelo. Es una gran escuela, es una gran escuela Pati Chapo. Sí, pero yo ya llegué hecha, que no se olvida, que yo ya llegué sabiendo calificar material, que es una huevo inmunda, calificar, redactar, editar, yo ya llegué sabiendo. O sea, yo, va a sonar muy mamerto lo que te voy a decir, pero yo sí creo que yo fui una gran aportación para Pati porque llegué hecha. Claro. Pati no me tuvo que enseñar, ni nadie me tuvo que enseñar a cómo calificar un material, cómo escribir un guión. ¿No? O sea, nadie me enseñó, yo llegué, me enseñaron en Guadalajara. Claro. Y me tuvieron mucha paciencia, la verdad. Fernando Quiñones, que era el director de televisión de Guadalajara, a quien lo voy a querer siempre, nomás que ya falleció, es mi agradecimiento eterno porque me tuvo paciencia para enseñarme, a redactar. Oye, Boris, pero, por cierto, el Boris de Don Salimé. Es familiar, fíjate que yo tenía una tía que yo me llamó igual que ella me llamaba, ella se llamaba igual que yo, es Aurora Valle, pero mi abuelo a ella le decía Boris, Borita, creo que de Aurorita, Borita, Borita, y no sé por qué le dijeron Boris y el día que yo nazco que me ponen el mismo nombre de mi tía, mi abuelo me empezó a decir a mí también Boris, Borita. lo conocía por fuera de la tele, entonces él decía, ah, es Boris, porque en el club donde yo jugaba a tenis era Boris, por mi papá, o sea, entonces, era Boris, Boris, y le dio mucho gusto a Aurora Valle, ah, sí, pero le decimos Boris, y yo no sé cómo, pero cuando yo llego a México, según yo, la chaparra, la chapoy, siempre me decían, nunca me voy a olvidar de ti porque te llamas como mi mamá, me decían la chapoy, Aurora, Aurora, pero no sé en qué momento Pati supo, ha dicho por Jorge Muñiz, que también me decía Boris, que le dijo, ay, mi Boris, entonces Pati me decía Boris, y de ahí como que, y de ahí todo el mundo ya va a Boris, Martín Luna nunca me dijo Aurora, Martín Luna siempre me dijo Boris, el señor Salinas, Ricardo Salinas, que cuando me lo encontraba en los pasillos me decía, mi Boris, ¿cómo estás? O sea, es raro, ¿no? Pero bueno. Oye, bueno, retomemos, entonces, estaba, en que se vivía un gran momento, ah, en que ya no fui feliz, pero, ¿qué pasó? ¿Cómo en qué, qué es lo que pasa para que tú digas adiós, ahí se ve? Pues mira, de pronto, no sé si alguna gente le ha pasado, yo creo que sí, o que mismo quizá uno, de pronto sientes como que, si voló la mosca fuiste tú, y si la mosca no voló fuiste tú. Sí, sí, que la agarran en contra tuya. ¿Por qué razón? No lo sé, porque no había ninguna cosa, por la cual, cambiaran las actitudes hacia mi persona. Creo que tiene que ver, eso es mi percepción, cuando nació mi hija, que yo dije, no voy a pasar al mismo tiempo en la empresa, pero yo me refiero a esto, a ver, yo estoy haciendo los guiones del ojo del organismo, o de los especiales, o lo que hagan. ¿Qué más da donde lo haga? Si lo hago en mi casa, que tengo computadora, o lo hago en mi oficina, que tenía mi oficina, y mi computadora. Creo que ahí empezó el desvarío, si tú me dices, tienes llamado mañana, cabina de audio, nueve de la mañana, que vas a grabar los audios, yo voy a llegar con un guión hecho a las nueve de la mañana, ¿dónde lo hice? ¿Qué te importa? Claro. Pero creo que ahí estuvo el... Y también hay manos amigas. Sí, sí, sí. Y yo sé perfectamente, quieren frotar manos amigas. Hay gente que empieza a cizañar, para que te vean con malos ojos, y te empiezas a sentir incómoda entonces. Exacto, pero yo lo sentí, como dice Pedrito, que es más lista que la Thatcher, yo lo sentí, y lo supe, y sé quién es. Si creen que no lo sé, sí lo sé. Nombres, nombres, Boris. No, no vale la pena, te voy a decir por qué, porque es darle más importancia. Sí, claro. Porque en la vida me esperaban cosas mejores, o sea, la pasé muy mal, sí, sí, la pasé mal. Porque no esperas... Ellos te dieron las gracias. No, yo me fui. Tú te fuiste, tú le dijiste ahí se ven. Mira, cometí un error, al aceptar, trabajar, a ver, termino de hacer el ojo del huracán, porque la verdad es que era muy pesado, la relación ya con Laura estaba muy dañada, yo no estaba de acuerdo en su tipo de periodismo, nunca lo estaba, o sea, al final yo no estaba, yo no voy a ser un profesor, programa para destrozar a nadie, porque la cara la doy yo. ¿Qué es lo bonito que tengo ahora en confesiones? Que están conmigo y dicen lo que quieran decir. Yo no. Y entonces, hasta aquí llegué. Fui y le dije a Paty, que ya, realmente estaba muy cansada, hacer confesiones, porque no tenía tiempo de nada más. El ojo, perdóname, el ojo y ventaneando. Ventaneando viajábamos mucho, entonces, Inés, yo tenía a veces que volar, de donde quiera que estuviéramos, Monterrey, Guadalajara, Tapachur, Ciudad de México, venía a ser el ojo del huracán, regresar a ser ventaneando, ya con una hija, ¿no? Entonces, yo no. Sí, ¿a qué hora querías a tu hija también? Yo no iba a descuidar, nunca lo he hecho, soy muy profesional, no iba a descuidar mi trabajo, pero también tenía una niña que atender. Claro. En lugar de chacotear en la oficina dos horas, porque falta que voy a grabar en dos horas, bueno, dos horas estoy con mi hija y vuelvo para grabar. Sí, claro. A lo mejor no se me entendió, pero bueno. Termino el ojo, mi error fue haber aceptado un programa que ese me ofreció con Esteban Macías, que ni me acuerdo ni cómo se llamaba. Ha sido importante. Buenísimo, por cierto. Y entonces, me dice varios productores ahí que va a haber un curso de conducción, y yo pensé, pues tómalo tú, ¿no? Lo que yo pensé. Pues me parecería lo más, Sí, sí, sí. Eran curso para los reporteros. Ok. En Bomonte a 3. Si después de la Chapo y la que ha hecho más tele, años soy yo. Ajá. No quiere decir que no sea perfecta, ¿eh? Porque yo luego me fui a tomar un curso de conducción y de periodismo a España. Ajá. Bueno, ok. O sea. No, bueno, sí, con sus diferencias. Y entonces, no fui, porque además era mi fin de semana que yo tenía un plan en Guadalajara con mi familia. A mí nadie me dijo, oye, eso también me caía gordo. Decían por ti el fin de semana. No, es mi fin de semana. Lo que yo haga es mi fin de semana. Ajá. Que fueron de chismosos años. No, hay gente que no fue al curso de conducción. Otra. Me puso una zurra a la Chapo. Que entonces dijo, Aurora no tomó el curso, no le apareció el curso, hizo un berrinche y se fue. Y entonces yo dije en mi programa de internet, de la historia de la historia, que ahí está. No, yo no hice un berrinche. La que hizo el berrinche porque no fue al curso. Bueno, pues fue para ti. La del coraje porque tú te fuiste a tu casa. Pues yo me fui a ver a mi familia que tenía todo el derecho de ir mi fin de semana. Pero, entonces, ah, ya me acuerdo, claro, te gritó la señora. Horrible. Entonces, yo no me fui porque hice un berrinche, me fui, me fui por la gritiza que me puso. Mira, nos regañaba y nos gritaba todos en conjunto, en ventaneando. Entonces, vamos a suponer que era el 25% para la Garza, 25% para Pedro, 25% para Daniel, 25% para mí. repartir. Entonces, el repartido ya no es tan pesado, ¿no? La gritoniza. Pero cuando el 100% es a ti y de una actitud así, muy ruda, personal, sin motivo. Entonces, dije, no, pues yo no crecí en un ambiente de grito ni de terrorismo y después de nueve años y cacho, me fui. Una que es bonita y tapatía, no, no fue. No, o sea, me fui realmente, hubiera sido, y te lo digo así honestamente, se lo digo a la gente, haber permanecido enventaneando después de esa gritiza hubiera sido indigno. Indigno, indigno, totalmente. O sea, yo no me merecía eso y no me iba a quedar después de esa gritiza. Y fuiste y le diste las gracias. Pues sí, es que le dije, quiero hablar contigo, me dijo, no, ¿sabe qué? Y le dije, bueno, aquí está mi cartón de renuncia. Y entonces se armó un pedote y yo, pues, le escribí a los directivos de la empresa para decirle lo que había sucedido, me llaman, me mandan llamar y me dicen que si tengo otra cosa. Y le dije, no, pues si yo hasta ayer estaba todo muy bien. Te voy a decir algo que nunca le he dicho, ¿eh? A ver. Los entonces directivos me dijeron, sabíamos que esto iba a pasar. ¿Por? Así. Sabíamos que esto iba a pasar. Ya intuían que había una lucha. Pues como que iba, exacto. Entonces, pero no queríamos que te vayas del emprendedor, me dijeron, ah, pues no me voy. Y me quedé trabajando en el área de televisoras locales de Azteca. Y el molequil era el director o no sé si era el presidente, el director. Total, que yo viajaba. Estuvo muy padre, porque fíjate que iban a hacer las campañas políticas en Yucatán y entonces yo fui. Entrevisté a Lidia Cacho maravilloso en la playa, en Cancún. No sabes qué entrevista. Fui a hacer un especial con Osvaldo Sánchez, el portero en Guadalajara. O sea, la verdad es que me estabas cubriendo otro mundo. Fui a hacer un sueldo y estabas haciendo algo ya por tu cuenta y que te gustaba mucho. Sí, pero también te voy a decir otra cosa que está padre, que nadie sabe. Y entonces el área de televisoras locales me daba de alta y el área de Pati me daba de baja. Entonces, cuando yo llegaba a trabajar, Jorjito, que le mandó un saludo desde la puerta, me decía, ay, ahorita llegó tu memo de baja, pero mira, ya llegó tu memo de alta. ¿Cómo puedes estar haciendo eso? O sea, no estamos jugando, somos una gente profesional. Claro, ¿no? Hasta que ya me quedé ahí perfecto, hasta el día que me hablaban por teléfono que si me interesaba y me televise y dije, ¿a qué horas? ¿Quién te llamó? Benítez, Alejandro Benítez. Mira, Alejandro Benítez porque iban a reformar la oreja. Eso te iba a decir, fue para la oreja. Sí, sí, sí. No, creas que era como que yo me estaba muriendo por ahí, pero yo no podía seguir trabajando en el mismo lugar en donde en la mañana entraba, pero en la tarde me se encajó en el programa, Sí. Sin motivo alguno, ¿no? Entonces, y dije, ay, pues vámonos. Y te la seguías topando eso, hablar pestes de ti y todo, ahí te la seguías topando. Fíjate, nunca la vi ahí. Ya no es cuando me la encontré. Es más, pasaron como 10 años para que me la volví a encontrar en el teatro, en el teatro. Esto es muy chistoso porque Lupita Martínez estaba bien nerviosa. ¿A poco? Dijo, aquí va a arder Troya. Pero te digo que yo, a ver, la gente cree que yo soy como muy ruda, no lo soy. Realmente. pareces de carácter fuerte. Sí tengo carácter fuerte, porque si no me hubiera ido. Claro, o sea, sé lo que quiero, sé lo que quiero. Ay, muchas gracias, señor. Qué bárbaro. Ay, qué bárbaro. Gracias. Señor Edgar Genis, gracias. Gracias. Si no tuviera carácter fuerte, me hubiera quedado ahí. Pero sí tengo carácter para defender mis ideales. Entonces, oye, ¿y con Atala? Que decían que hubo ahí unos pines y diretes. Sí, ahora que Atala fue a ser intruso, digo, ahora que Atala fue a ser intruso, hace cinco años. Qué bonita su edad. Ay, fíjate, que hora que cumplí 20 años, chingles, vas a ser. Ya pasó un ratito, pero este, ahora que Atala fue a Televisa, claro. Nos llevábamos muy bien en la seca, muy bien. También que cuando ella se fue a Houston a vivir y que trabajó en Telemundo, mi papá tuvo cáncer, estuvo en Houston, entonces nos veíamos y salíamos. Yo estaba casada, ella con su primer marido, que supimos que le salió de lo peor, salíamos ya muy bien. Cuando Atala regresa, de pronto empieza a ver algo que yo no entendía qué pasaba. Y nunca lo entendía hasta ahora que fue, hasta ahora, hasta que llegó a Televisa a ser intruso y nos sentamos un día a platicar. Entonces, las cosas que le habían dicho que yo había dicho que yo no había dicho. Claro. Yo dije que tú dijiste. Claro, y le dije, seguro fue Fulano y Servo. Sí. Ya sabías tú. Claro, claro, claro. Entonces, ahora mi relación con Atala es muy bien. O sea, cuando llegó a Intruso se invitaba la primera vez. fue que gracias a que llegó a Televisa que pudieron hablar. que nos pudimos sentar porque, ¿por qué anda uno cargando rencillas estúpidas? Y la gente suele cargar rencillas estúpidas. Y entonces, cuando llegó a Atala, Atala y yo nos probábamos mucho en Azteca con las Mitre. ¿Te acuerdas de las Mitre? Las que decían que eran sobrinas de María Félix. Ah, sí, sí, claro, claro. Y entonces a Atala y yo decíamos, ¿qué pasa, Mitre? Ay, Mitre. Y cuando llegué, la verdad es que se me olvidó, y cuando llegó a Intrusos, de invitada, antes de ser conductora, me ve, la pobre Atala tenía el cuello rojo, rojo, porque cuando tiene nervios se pone rojo el pecho, ya que tan blanca. ya sí, claro. Y la veo llegar así cuello rojo, 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 y me dice, Mitre. Y entonces fue como un, Mitre, dije, Mitre. Y entonces, luego ya nos sentamos a platicar y entendimos, pues, es que las empresas y las producciones siempre hacen lo de Napoleón, divide y vencerá. No permitas que se junten, porque el pueblo se te viene encima, que es lo que hace el presidente todas las mañanas. Es toda la vida. Dividir, que no se junte la sociedad, es exactamente lo mismo. Y dije, bueno, ya pasó hace muchos años, entonces, pero hoy tengo una muy buena relación con Atala. Hicimos muy buena relación en Intrusos, en la etapa que yo llevo. Oye, y cuéntame tu regreso aventaneando con ese, aniversario, que yo juré que después de todo lo que habían dicho de ti, pues no, ibas a querer aceptar y aceptar. Mira, más que, más que no ir por todo lo que habían dicho, pues que era pandemia y no estábamos vacunados. Entonces, y yo nomás veía que en Azteca caía uno y caía otro y caía otro y ya se enfermó, ya cancelaron esto y me decían, no manches, está rudo. Ajá. Y lo pensé, sí lo pensé mucho. Pedrito me sondió primero. Pedrito y yo somos amigos. Mandaron a Pedrito, así de, claro, para ver si yo, y te lo digo honestamente, Pedrito lo amo, mira, nosotros tenemos esta anécdota de, llegó un día y me dijo, hola, ¿tú quién eres? Estorada de Guadalajara, cuando yo llegué. Sí, hola, Aurora Valle, mucho gusto. Pues yo soy Pedro Sola, ¿ya tienes con quién comer? A ver, comemos. Ay, qué adorado. Y desde ese día no nos volvimos a separar hasta el día de hoy. Qué adorado. Nos amamos, yo lo amo, o sea, es un gran amigo, lo quiero muchísimo. Fue testigo de mi voz y así. Me habló Pedrito, y sí me semblanteó, entendí que me estaba semblanteada, le dije, yo no tengo ningún problema, me preocupa la pandemia, porque no sabemos el organismo cómo va a reaccionar, ¿no? Nunca hemos padecido un COVID. Y entonces, me dijo, bueno, le dije, pues sí que me hablen, pues que me hablen, pero no sabía quién, pero me habló la Chapoy. Te habló Pati. Me habló Pati, sí, en persona. Y entonces, hasta eso, mira, me mandó un mensaje que decía, avísame, ¿a qué horas puedo hablar contigo? Y yo estaba en una junta, entonces, ya después que ya solucioné mis asuntos, ya dije, estoy disponible, ya me marcó. Y le dije, está bien, me preocupa el asunto de la pandemia, aquí hay muchos protocolos, bueno, está bueno. Por eso fui, porque lo que yo quiero demostrar es que yo sí soy una persona que suelo dejar las cosas de la vida. Claro. Inés, si tú y yo estamos juntas y yo te abrazo y yo te puñaleo por la espalda, no es tu problema, es mi problema. Sí, tú eres la que tomaste esa decisión. Y entonces, yo siempre le digo a la gente, a ver, este pendejo, tú te entregaste y todo estuvo de buena fe. Si la otra persona te hizo caca, tú no tienes la culpa, es la otra persona. Habla más de esa persona lo que está diciendo que de ti. Y sentiste tenso el momento. No, y además me agradecieron mucho el que yo haya ido porque todo estaba así como, ay, qué bonito, ay, qué lindo, maravilloso, divino. Y entonces yo conté esta anécdota que es cierto. Todo estaba. Que te abandonaron en Miami. a todos, a Pedro, a Daniel y a mí, pero fíjate, fíjate que bien, ¿eh? Es que sí pasó y no fue una vez. Es que si vieses. Sí, pero sí pasó, o sea, pero fíjate, fíjate las cosas, y es como cada... Pero cuéntalo brevemente para que la gente sepa de qué va. Fuimos a hacer el programa que se llamaba Cepsec, con este periodista en Miami, que era Pedro Cepsec, en las relaciones de Telemundo, el viejo. También eran unas casitas como de constructores. pero nos mandaron una limo, ¿no? Hombre, veníamos echando tiros, ¿no? Ay, de repente la limo se para, dice la chapoy, ¿tú, tú, tú se bajan? Pedro, Daniel y yo. Porque la Garza y ya tenemos una cita. Ah, y Pedro me recordó que habían bajado también a Peris Globas, el productor. Ok. todos se bajan. O sea, y la Garza y la chapoy se siguieron. ¿a dónde? Nunca supimos dónde ni les he preguntado. Y te voy a decir porque a mí le pregunto, porque ese día que lo conté, fíjate la mancuerna con bisoña. Termino yo de decir, es que yo estoy diciendo al aire que además, la cara de todos fue Inés, así de, cuando yo digo, sí, 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 yo conocí, o sea, reconozco que con Ventaneando yo conocí toda la República Mexicana, de Mérida en Senada, toda, gracias a Ventaneando. Pero, y dije al aire, que no se les olvide que la señora Chapoy luego nos malmiraba a Pedro, a Daniel y a mí. Y entonces se puso una cosa tensa, así la cara de, y se veían, tum, tum, crí, crí, y entonces yo, todo, yo lo traía perfectamente, o qué, ya se les olvidó que nos bajó en la calle en Miami, o qué. Entonces empiezan a reír, y Daniel, con esta complicidad que teníamos, dice, mire público, haga de cuenta que como sexoservidoras, en cuanto terminamos nos bajaron a la calle, y antes de que no pasaba ni el metrobús, corre, corre. Claro. Y Pedro dice, sabían ustedes qué agarrar ni nada, ni cómo nos volvemos. Y Pedro dijo, ya, pero es huevos también, y entonces la Garza dice, eso no pasó, y Daniel le dice, no pasó para ti porque te quedaste arriba de la limo, pero nosotros que nos bajaron y a gatos a caminar, sí pasó. Pati ya no se acordaba de esa nena. Y eso hizo que se rompieran. Claro, porque todo estaba con pincitos. Ajá. Porque íbamos a divertirnos como era. Yo tengo la capacidad de recordar, a mí no se me olvida lo que dijeron a mí, claro, no se me olvida Inés, pero también recuerdo cosas bonitas, porque si no viviría amargosa. No, claro, y la vida está compuesta por cosas buenas, padres, malas experiencias, y tu paso por ventaneando pues es una parte muy importante de tu vida y de tu carrera. cuando hicieron una entrevista para un aniversario, y yo puse, o sea, yo dije, lo mejor que me ha pasado en la vida es llegar a ventaneando, y entonces cuando me fui lo pasaban como para molestarme, ¿no? Y yo decía, es que de veras lo mejor que me pudo pasar fue haber llegado a ventaneando, ya están ahí en la vida. Y lo segundo mejor que me pudo pasar fue haberme ido a ventaneando. Claro. Yo no podría, no me imagino a mí quedándome 25 años en un programa. No, no. Llámese hoy o llámese ventaneando, ¿eh? O sea, ¿sigues hablando tú con Daniel? No, solamente con Pedro. Le he mandado mensajes a Daniel, le he puesto, pues ahora son X abiertos o tweets abiertos, me da mucho gusto que esté mejorando, me preocupa. Pero también, fíjate que hasta me, me molesté un poco con él en el programa de internet de mío, porque está dando su vida por estar en un programa cuando no está bien de salud. Y el día de mañana te da una patada en la cola. Está yendo con que se nota que va saliendo del hospital y va y se sienta ahí. Y no tiene, lo estoy viendo, yo lo conozco, no tiene una fuerza física, o sea, no estás en buen estado de salud. Y me enojé con él en mi programa de internet y dije, Daniel, perdón, pero si no estás bien, es que el día de mañana, porque ya no estás dando resultados, te dan una patada en la cola y tu vida la dejaste ahí. Ya lo hemos visto en muchos casos y en unos nosotros hemos participado en eso de, no les importa si le diste la vida entera. Es el cuento de nunca acabar y eso va a pasar. Por eso esto es buenísimo. Eso va a pasar. Esto que estamos haciendo de tu canal, mi canal, que el próximo año tenemos unas cosas que serían para mi canal, es por eso estamos así, porque no lo aprendemos y lo cual me da mucho gusto, por eso estoy aquí contigo, pero eso me molesta, o sea, que no haya este reconocimiento a la gente que hizo, o sea, ventaneando es un programa que la verdad le tengo cariño, la verdad yo te, de verdad Inés soy bien buena persona, dijiste que no soy muy buena persona. Soy buena. No, sí soy buena persona porque no debería tener cariño a que luego me patearon, pero le tengo un cariño, por eso me da mucha tristeza ver dónde está y el rating que tiene, como a la una de la tarde, güey, entonces el enemigo lo tienes adentro, no manches, con el rating que tiene el horario, es un programa muy vendido, sé que está más vendido de Azteca, pero ya las ventas no las vendes igual, es que ese es el problema, y renovarse o morir y yo no he sentido que es, exacto, no ha habido eso. Es lo que te digo, se perdió la diversión, se perdió, nota, 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 investigación en exclusiva, en exclusiva, pírate, la gente queremos divertirnos, para notas exclusivas, la ves todo aquí ya rápido en un segundo. Y desde las nueve de la mañana empiezan las mismas notas, entonces la diferencia está en cómo manejas las notas. Y qué opinas y qué dices, o sea, pero para ellos es como, en exclusiva, no güey, relájense, la vida, cuantí menos, digo, cuantí más ahora, hay que divertirse un poco más porque estamos todos así. Se nos olvida que lo que hacemos es entretener. Mira, es muy sencillo lo que hacemos, es informar, entretener y divertir. Eso es lo que tenemos que hacer para darle a la gente un buen momento. Yo a veces también le digo a Lupita Martínez, ¿por qué te enojas con los haters? ¿Por qué le haces caso a los haters? Están oyéndote, ¿no? Finalmente están viéndote, están oyéndote. Pero, mira, y lo hago yo en mi vida diaria en las redes, si alguien me dice, me encanta tu programa Confesiones, lo primero que hago es decirle gracias porque le voy a poner atención a alguien que no se tome el atrevimiento de decirme las cosas o que nada más quiere amarrar navaja porque ya los conoces también. Hay unos que nomás están haciendo esto. Pero yo le agradezco al público que esté conmigo y que me diga cosas y que cada programa o cada temporada de Confesiones esté ahí. Y se acuerda, hay gente que me escribe y me dice, es que me acuerdas de ti desde el canal 4 de Guadalajara. ¿Con qué pago eso? Mira, el otro, déjame decirte algo. Tengo un suscriptor que mínimo cada semana me escribe pidiéndome una entrevista. ¿Tampoco? Que te ama, te adoro, es que uno no sabe. Es que soy bien buena gente pero no me creen. Que te ha seguido durante toda la vida, que le gusta tu estilo, tu trayectoria y uno no sabe y a veces se enfoca uno en la gente que viene y dice cosas. ¿Para qué le contestas? Es que yo ya, mira. Pero Lupita también es que le encanta. Le encanta, pero es que también te escribe, voy a inventar, esto no existe, pero te escribe rayito de luna con madera número 314 mil y entonces te pone Inés dice a Aurora que eres lo peor y lo rayito de luna Aurora dice me encanta tu programa y me choca el de Aurora me encanta el de Aurora y me choca el de Inés pero si uno no es tonto y sabe leer perfectamente bien entonces eso es lo que hay que evitar hay que romper el hate así no le hagas caso al hate no le hagas caso y menos mira yo lo que pienso finalmente están aquí me están oyendo por algo si quieren seguirme odiando pero seguirme viendo véanme no dicen que tus enemigos son los que más de cerca te ven pues es que dicen a tus amigos hay que tenerlos cerca y a los enemigos más cerca bueno yo me fui yo ya no los quería hacer sáquese a volar antes de hablar de de tu etapa actual confesiones el historia me gustaría que me dijeras pues esta parte de la mujer porque sabes que es bien difícil esta profesión que tú elegiste cuando faltan tiempo y horas de la vida y de pronto compaginarla con un matrimonio con una hija ¿cómo hiciste? ¿qué hiciste? ¿por qué truena tu matrimonio? fíjate que luego me pregunté ¿cómo le hiciste? ¿por qué truena el matrimonio? no, mira me casé perdidamente enamorada yo hay algo que no entiendo de las mujeres o los hombres yo me casé profundamente enamorada tenía mucho tenía un novio en Guadalajara antes de venir y todo este rollo pero pues obvio no iba a funcionar ya yo estando acá si te veniste dijiste bueno adiós en la época en que yo arranqué mi carrera yo era novia de Omar Gierro pero entonces empezó yo a trabajar mucho Omar iba yo y le decía es que tengo que estar en la oficina y tal y pues no iba a funcionar amor de lejos no funciona entonces o sea empezaste ahí en Guadalajara con Omar sí pero Omar vivía acá sí pero iba a verme pero imagínate que vas a ver a la novia y la novia te sale con que entonces en la oficina tengo que entrar porque la novia está metida porque quiere aprender y quiere ser alguien en la vida ¿sabes? no quiere depender de sus papás sí, sí, por supuesto eso me pasó me caso profundamente enamorada ¿él de aquí? sí pero sus papás bueno mi suegra ya falleció mi suegra sigue siendo mi suegra mi suegro es de Durango y yo soy hija de Reggio Montano nací en Guadalajara pero soy hija de Reggio Montano entonces lo conozco ¿y él ha nacido aquí en el Distrito Federal? trabajaba en la dirección de finanzas en Azteca bueno nos conocimos nos conocimos en unas citas ciegas pero yo con otro te habían puesto a otro y tú le echaste ojos y se me cruzó ese no, lo que pasa es que una amiga una amiga me puso ¿cómo va? y le dije la cita sí, como la cita mi amiga estaba ¿sí te acuerdas que estábamos? estaba en otra mesa y se fueron es que yo tenía muy buenos amigos en Azteca ya no hay ninguno no, ya se fueron todos todos se fueron estaba en otra mesa y me dice te vamos cuidando por cualquier cosa ¿cómo va? no, le dije no, no, no cero ah, espérate, aguántate ahorita te rescatamos y en eso pasó este muchacho y me dijo oye, me das autógrafo no sé qué y le dije ¿y tú cómo? ¿dónde trabajas? y él me inventó una cosa para no hacerles el cuento largo no funcionó la cita ciega y acabé yéndome de revento con él y con mis amigos que él trabajaba en Azteca y no me habían dicho ajá entonces estuvimos un año de novio nos casamos duramos casados como nueve años más o menos nueve, diez años en el internación mi hija hermosa princesa que amo que es la moneda de mi vida que es Victoria nueve pues es una cifra considerable empezó la comisión del séptimo año ok en él ok, ok pero antes de que me lo diga necesito mostrarte un consejito y volvemos con tu respuesta va mucha gente me ha preguntado oye ¿cómo te ha ido con la dieta que dijiste que ibas a empezar? pues les voy a decir que yo pensé que iba a ser más difícil porque otras veces la verdad o si estaba muerta de hambre todo el día o agotada por el ejercicio pero en esta ocasión le hice caso a una recomendación y entonces adquirí mis Team U-Tabs que son comprimidos herbolarios de manera natural pues contienen elementos como nopal linaza té negro té verde puras cosas naturales que combinadas ¿qué hacen? pues impulsan tu metabolismo y hacen que vayas mejor al baño y que conviertas esas calorías en energía entonces no estés agotada la verdad la verdad yo se las recomiendo caño miren ya me puedo poner estos estos pantalones que no me podía poner las lojitas ya van desapareciendo así que por favor llamen a estos teléfonos y ahí les dan asesoría ahí les dicen cómo tomar yo creo que los dos porque no hubo una cosa eso sí te puedo decir porque mi relación es tan sana con él ahora porque no hubo un engaño no hubo una traición ok simple y sencillamente no estábamos a lo mejor los dos en el mismo momento para el mismo camino porque sí yo me di cuenta que él quería esto yo quería esto y el baño estaba ya no había un proyecto de vida en común juntos no o sea porque luego como dice un amigo me queda clarísimo que eres una súper ex esposa pero has de haber sido una pena y me has como esposa dije no sé como eras como esposa no según yo era buena onda pero pues cuando algo truenes de dos en este caso que no hubo que yo le pinte el cuerno o él me pintó el cuerno no íbamos para el mismo rumbo eso sí tengo que reconocer que es un estupendo papá o sea la neta y siempre dice o sea fue un mutuo acuerdo sentarse los dos y decir como que ya pues sí ya no estamos a gusto los dos y estábamos muy jóvenes y seguimos estando como como para que te te arruine la vida como ya te quedas hasta y te quedas como si a las mamás de antes no entonces no pues me parece muy bien pero seguimos siendo muy buenos amigos tenemos un proyecto de vida también como decía Rebeca Jones mira familia vamos a hacer siempre y yo su familia va a ser mi familia toda la vida mis cuñados es que les digo cuñes o sea siguen siendo mis cuñados mi suegro me ama yo lo amo es papá presente es papá presente de mucho que me ayudó mucho en el sentido de Jorge necesito que vengas por la niña porque es que me están hablando porque se murió Jenny Rivera tengo que ir a transmitir ahorita entonces él donde quiera que estuviera no hay amor más grande que su hija eso si te puedo decir que es un un gran padre y yo con toda la confianza de que nadie la va a cuidar ni la va a amar ahora para ti fue un fracaso o te sobrepusiste fácil pues yo estaba grande yo te veo con un carácter así de ganes vámonos para adelante pues si como te ató es que siempre he sido así lo que sigue te voy a decir que me ayudó mucho en la vida haberme ido a la academia de tenis en Estados Unidos aprendí muchas cosas aprendí la diferencia que tú lo aplicas en la vida en la vida diaria pero nos tenemos un entrenador un coach mental antes de que ahora dije como todos son coach de vida ahora está todo todos son coach de vida ya es más vamos poniendo nuestro terapeuta vamos a terapeuta pero te voy a decir que me ayudó mucho Inés aprendí o sea yo juego torneos de tenis desde muy niñas juveniles y aprendí con peras y manzanas y porque es muy diferente jugar enojado a jugar desesperado el enojo bien canalizado te saca avante de muchos problemas igual que la vida pero el de la desesperación te va a hundir y va a hacer que tomes decisiones estúpidas entonces cuando yo me fui la primera vez que yo me alejaba de mis papás búscate quien lave quien planche quien esto quien lo otro quien lo otro tienes este dinero no tienes más estás en Estados Unidos quieres comprarte el mundo entero esto es tu presupuesto para lo que vas a estar en la cadena de teos tú sabes en qué gastas entonces fue la primera vez que yo me fui ordenando en la vida y aprendí mucho y me dio ¿sabes qué? disciplina entonces lo que pasó en el juego pasado ya pasó por eso la gente luego no me entiende o sea lo he vivido toda mi vida no te quedas clavada jugué un set del nabo horrible horrible mi primer set fue asqueroso bueno la vida me da la oportunidad de que en el segundo y el tercer set juegue muy bien para ganar el partido es exactamente lo mismo por eso yo no cargo cosas del pasado la gente dirá ay estoy bloqueando no no estoy bloqueando es lo que he hecho total reconozco si tal cosa yo ya estaba platicando precisamente con el papá de mi hija con mi hija sobre estos asuntos de no olvido pero si perdono ok yo no tengo ni odio a nadie y ya perdoné a todo aquel que me hizo caca no lo olvido no es porque te tenga rencor es porque no quiero que me vuelva a pasar en la vida ok pero no es que lo vayas cargando pero no lo voy cargando para echar el látigo claro yo no me voy flagelando ay me dije tú no eres de las pobres de mí que me pasa eso ay claro que no como yo o sea mira algo muy padre cuando yo me voy a Televisa y de verdad tú no sabes que eso para mí fue conocer a Pepe Bastón en ese entonces y yo sé que el que dijo el que se merece la exclusividad y todo digo la que se merece es Aurora pues lo dijo él y entonces yo me acuerdo cuando a mí me llevaron a Televisa lo que pasó me entendiendo es que si hubieran podido le hubieran hablado a Pepe Bastón le hubieran dicho no lo hagas no lo hagas ¿sabes? sí claro y yo entonces ¿cómo podría yo estar enojada de lo que había pasado si me estaba recibiendo Pepe Bastón maravillosamente bien y de ahí te voy a decir lo que me pasó en Televisa en Azteca estuve nueve años con mucha gente que te digo que la mayoría ya no está pero tengo un solo amigo después de dos años en Azteca uno solo y se llama Pedro Solo y en Televisa tengo grandes amigos y que me han ayudado mucho la vida personal a lo mejor por el sistema de trabajo que tiene Televisa que tiene dos programas de entretenimiento una más hoy cuéntame ya la dos con Televierta no hay tanto crecimiento pero en el área personal uy no sabes qué maravilla la gente que he encontrado te lo juro que eso me me nutre mucho yo no nací para estar trabajando 24 horas ni para tener los 50 mil millones yo nací para ser feliz y si esto me da la estabilidad y la felicidad bienvenida yo lo único que quiero en la vida es paz y divertirte con lo que haces que lo logras no pues como o sea si trabajas en un ambiente en donde estás del nabo pues acabas haciendo lo que yo te vas que no está bien porque hay una cosa que se llama mobbing y es que te están presionando eso es el significado del mobbing es que te fastidian tanto hasta que te vas y no hay la liquidación que debía corresponder que yo no tuve por esta desesperación de salir media yo debía haber negociado ese fue un error pero tú ya querías ya dejar el capítulo concluido concluido y hoy me divierto oye este eres una de las entrevistadoras que yo más disfruto a mí me gusta mucho pero el entrevistar es un arte es un baile no y no siempre te encuentras a buenos bailarines en el medio del espectáculo hay gente que igual es buena onda pero ese día llegó así atufado y todo se atoró no cuéntame de las entrevistas más gozosas que hayas tenido y de las más desastrosas que digas no qué día tan horrible y qué espanto de entrevista fíjate que sería bien injusto si te dijera una o dos o tres o cuatro gozosas porque tengo haciendo entrevistas desde 1989 entonces sería yo nunca voy a olvidar la primera que yo hice con doña Silvia Pinal en Guadalajara ok ella fue te acuerdo cuando me dijeron la obra de teatro mames no no mames fue con May fue con May en Guadalajara yo la entrevisté ella estaba casada con Tulio Hernández que era el gobernador de Tascala y le dije a doña Silvia me puedo rayo me puede dar cinco minutos antes de la presentación y cómo no mi hijita nunca lo volví para hacer la entrevista no fueron cinco minutos fue media hora y ella me habló lloró o sea gozosísima gozosísima fue la primera vez y luego con doña Silvia cuando el Gertz Manero hizo que se fuera del país ¿te acuerdas? ay sí que estaba en Miami al departamento de Alejandra wow y entonces pero es lo que te digo a ver también también la empresa televisa no manches porque ahí voy yo de Azteca y me da una entrevista y hago el ojo de huracán maravilloso y nadie se movía de aquí y que tiene todavía creo que en aquel entonces más hay ciertos cosillas ahí hemos intentado cambiar al menos yo en confesiones lo he hecho pero en aquel entonces la de Italia en Brasil fue gozosísima y luego me dijo deja que me bronce tantito más y me llega de sorpresa porque acababa como que me encuentra claro porque acababa de firmar el contrato más millonario con Televisa claro y no le interesaba pero no era culpa de Italia era culpa de los reporteros de Televisa que quién sabe dónde estaba claro claro y la nota es de quién la trabaja obviamente cuando la entrevisté en Nueva York que ya no tenía contrato de repente como el ojo de huracán trae a Italia en Nueva York y yo hacía mis headlines los viernes en Ventaneando y entonces yo ya sabía porque tenía mis amigos y siguen estando en Televisa que me decían se pararon los pelos de punta en cuanto vieron tu promo o sea nomás estaban esperando que iba a sacar el ojo del huracán y hombre es pararon los pelos de punta entonces bueno hicimos camino abrimos camino me siento parte y siento ahorita que en Televisa en confesiones también ha abierto un camino a ver yo entrevisté a Pedro Sola para confesiones para confesiones pero tras es que Unicable es otra cosa telenovelas canal telenovelas perdone esta temporada sí pues son los dos canales es que yo la vi Unicable pero en la temporada anterior las cuatro anteriores solo telenovelas pero cable digamos cable pero cable más apertura pero déjame decirte que sale la entrevista al aire y de repente me habla un alto eje creativo y me dijo no mames que entrevista la mando a hoy segmentada lunes martes me dijo jueves y viernes Pedrito salió hoy su historia de guía que no había pasado porque les gustó mucho el entrevista era chistoso Pedrito es lo máximo y conmigo pues se abre porque nos conocemos así yo fui muy respetuosa con él entonces gente que no había ido artistas que no ha venido en muchos años como Juan Manuel Bernal lo pudiste tener hay muchos artistas pero es por ti o sea claro tú te ganas esa parte donde muchos artistas que ya les da flojera están dando entrevistas o que no les gusta o que simplemente no tienen simpatía por un canal no por la empresa pues sí hay gente que no quiere por ti lo hacen y me lo han dicho me lo han dicho o sea yo cuando antes de hablar con Juan Manuel porque tenemos una amiga en común a ver Juan Manuel lo conocía yo de Azteca por supuesto el tiempo que hizo novelas allá y condujo programas que me cae de veras es un tipazo y entonces pero uno nunca sabe y entonces cuando igual así mando el mensaje yo a mi amiga le dijo dile Aurora que me llame a mi me cae perfecto y le admiro su trabajo entonces ya cuando yo hablo con él hablo con la hermana que es su manager y fue gozosísimo y Juan Manuel llegó y yo le corrí escenas de sus novelas donde estaba con Marga López Carmen Montejo Félix Guilmán sus primeras novelas y no paraba de llorar Juan Manuel me dijo tú no sabes el regalo de vida que me has dado y entonces pero sí yo sé que fue este permiso esta apertura de Televisa para confesiones sí entonces creo que sí hemos avanzado un poquito has abierto un poco esas barreras por lo menos me he atrevido a hacerlo claro y hay gente ¿sabes qué es lo peor que yo veo que existe aún la autocensura existe autocensura todavía en todas partes ay no aquí no porque como sabes sí entonces yo me siento muy a gusto porque poco o mucho he hecho que que las puertas se vayan abriendo y qué padre que puedas buscar a un artista y que sabiendo que eres tú te tenga la confianza eso se gana en muchos años sí la verdad sí pero yo nunca he tenido un problema con eso entiendo que me fui pero que tú me veas y ya como una verdulería y gritar no 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 soy así es el estilo de otras personas que así les gusta hacerse virales es correcto pero ¿a qué personaje no entrevistarías jamás nunca más en la vida? no es nunca más no entrevistaría nunca ajá bueno nunca digas nunca y al rato corte a Boris no es que de veras mira me cae muy gordo el presidente Andrés Manuel López Obrador y me cae muy gorda Claudia Sheinbaum porque no representa a las mujeres por lo sumisa que es antepresidencia estas dos personas pero si la vida me los pone me gustaría decirle por qué eres así ¿no? por qué eres así no te voy a entrevistar pero ya que estoy aquí te quiero decir y de algún artista que te haya quedado muy mal sabor de boca sí sí hay una persona pero no te lo voy a decir porque entonces le daría importancia cuando cortemos te digo a quién actor o actriz o ser actriz y como que conduce así pero ajá pero porque me parece que no es una buena persona pero no te trató bien más allá su personalidad me parece que no no la quería no la quisiera acercar ¿a quién no entrevistaría? ¿quién me quedó mal sabor de boca? ayer a Limba San la invité y no estaba ni en mood estaba ya sé por qué está en Secretos de Villana no francamente no ya sé por qué está en Secretos de Villana no la saqué a la idea vale de plano el público no lo merece tú decides este tú tienes tu editorial y decides y quién sale y quién no sale es como mi mamá un día que me dijo algo pasó y le dije no mamá está Yolanda o sea yo no y me dije mamá que Yolanda le dije no mamá yo y vamos a esta parte de historia en historia yo veo tres personalidades totalmente diferentes con opiniones a veces diametralmente opuestas pero que se compaginan de poca madre Claudia y yo no si te fijas Claudia y yo bueno no sé si porque somos acuarianas las dos ajá pero más o menos pensamos igual también tiene que ver por los años que hemos trabajado y sabemos del business ajá Lupita porque tiene un sentido del humor negro 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 y si a veces pues tenemos nuestros encontronazos pero yo siempre digo a ver como mi historia de vida no es la misma que tú si Lupita es de la ciudad de México yo soy de Guadalajara ¿por qué tendríamos que haber crecido igual y pensado igual? claro no entonces yo siempre digo bueno yo soy incapaz de opinar sobre algo que no viví ajá y yo nunca me digo no me gustan los plitos más es así de sencillo ¿no te gustan las controversias? no pero si defenderé mi punto de vista hasta la muerte es mi opinión a mí no o sea porque no me lo vas a contar cosas que yo he vivido y cosas que yo viví ya que di entrevista digo a quien entrevisté y tal pues eso lo sé ahora pero me o sea es a gusto estar qué rico eso te iba a decir qué agusticidad del YouTube que de pronto pues sí hay menos censura hay una apertura se puede decir absolutamente todo y eso es lo que han logrado ¿no? porque pues ya tiene un lugar muy especial en YouTube este programa de historia en Instagram claro y ha costado mira ellas lo hacían y al principio era de telenovelas hablar de telenovelas y entonces cuando yo fui jurado de los telenovelas si no tenía programa y a mí me volví a decir qué pederrón se había pasado ¿no? invítenme ¿a quién le cuento? ¿a quién le cuento? necesito mi pecho no es bodega lo necesito soltar y entonces ¿dónde van a estar? yo voy y a la gente le gustó que estuviera ahí porque la gente quiere que yo uno está a titular del programa no me encanta estar también así entonces íbamos a cafés y se oían los clax en los ladridos del perro o sea pues nos tocaste un asalto en vivo en una cafetería y en el pedregal o sea todo ¿cómo creen? sí, sí, sí de repente estábamos en el programa y los de la mesa de lado ¡ah! me acaba de robar y si un fulanete salió corriendo con la bolsa de la señora y ni cuenta se dio que estaban ustedes grabando no, porque no había cámaras y no lo hacíamos explique que era radio entonces nos ha tocado muchas cosas Lupita hablando pues este es de un productor y se le aparece para ir en el mismo restaurante cosas así pero ha sido muy divertido antes te digo yo cuando no tengo confesiones estoy más días y cuando tengo confesiones pues le tengo que bajar porque pues no me da no hay horas suficientes ¿qué es lo que sí te da el YouTube que no te da la televisión y viceversa? mira la televisión me da poder editar ilustrar yo soy muy visual y la biblioteca que tiene en Televisión es una joya una joya entonces yo entrevisto lo que te digo de Juan Manuel Bernal o entrevisto Angélica Aragón yo tengo su primer trabajo en televisión está en la biblioteca de Televisión y eso ilustra mucho y además hay unos trabajadores que saben exactamente cómo buscar y dónde están ya más si tú pides y ya nada más ya está todo almacenado está padre porque buscas Angélica Aragón y te sale desde 1975 con la primera novela que hizo o cosas así entonces yo lo uso muchísimo me encanta me encanta ver cómo eran en los 70's en los 80's en los 90's y luego dejo actuaciones así horrorosas de Valentín Pimste y de oh Carlos Alfonso y hasta ellos dicen un manches pero sabes que es lo padre que la mayoría de los actores siempre me llaman y me piden una copia por sus historias de vida eso está padre les gusta mucho porque claro no dejo correr la entrevista o si no me pasaría de tiempo yo la voy puliendo edito quito paja porque tengo que cumplir un tiempo entonces la edito como los gelas los super lo que tú quieras y entonces el resultado la eres muy bonita eso me da la tele que me da el YouTube la apertura la apertura de decir lo que quieras no soy una persona de muchas malas palabras en la cámara fue así el huevo y quien lo puso afuera pues soy de la generación de cuidar lo que dices porque vienen las multas de la Secretaría de Gobernación entonces pero de repente ya cuando Claudia se suelta le digo es que es un peneco así entonces pues eso me da mucho y la o sea tú para hacer a Pedritos para poder entrevistar a Pedritos en telenovelas tuve un permiso especial pero eso me da el YouTube puedo entrevistar a quien se me dé la gana sin tener que pedirle permiso a nadie porque es mi canal no es tu canal o sea o estamos en historia en historia yo les digo voy a hablar de esto y voy a hacer esto y el tiempo que se me dé la gana ¿no? entonces eso tienes esa libertad pero también el YouTube es un trabajo que conlleva responsabilidad sí pararte porque vas a monetizar o sea hay gente que dice voy a destrozar a cualquier persona porque voy a monetizar muchísimos programas si yo digo de eso se trata que estupenda matan a la gente claro o sea con tal de monetizar y eso no está padre yo espero que que cambiemos esto de estar buscando programas controvertidos en donde ataquen a la gente mira hoy bueno no Spotify Spotify como dice Spotify como dice Lucía la Lucía Spotify Spotify saca que después de tres años este año en su web es Taylor Swift la número uno ay ya vamos por un camino después de tres años de ser Bad Bunny o sea ya estamos yo espero que la gente estamos cambiando sigue enderezando bueno hasta la política está cambiando en el mundo y la tendencia ojalá ojalá pase también aquí es que te voy a decir que es lo que a mí no me gusta no me gusta que haga y lo digo así de frente y se lo digo una mañanera para decir no prohibido prohibir y aquí todo y entonces a los periodistas a cualquiera que piense diferente el presidente lo destroza le saca los impuestos saca lo que gana que no tiene nada que ver y luego dice no pero yo no soy o sea no tiene lo suficientes para no puedo con eso prohibido prohibir ya prohibió el cigarro ya prohibió las maquinitas en los casinos van a despedir a mucha gente de los casinos vaya o no vaya a los casinos vayamos o no vayamos a los casinos porque le vas a quitar el trabajo a los empleados de los casinos porque el cigarro lo prohibió porque descubrió que su hijo fumaba un vape porque si no no hubiera prohibido nada claro entonces seguramente debe tener algún familiar que está ludopateando y eres adicto a las maquinitas y entonces ya no va a haber maquinitas en los casinos y entonces y entonces que vamos a jugar ah pues que si a Juan Rubleti va a caray la vida no sirve ya me voy o sea de veras no como crees que va a prohibir las maquinitas que no sabías no me está dando me está dando un impacto ah pues yo creo que tiene que tener algún familiar ludopata no es cierto y ella mandó decir ahora no sé pero ella va de salida si o sea y esta es una ley aprobada en el senado de que es legal tener las maquinitas pero él quiere quitar las maquinitas y el dinero bueno ya dejemos de hacer eso me cae muy gordo pues este reclamaciones de famosos te ha tocado no eh has tenido esa buena suerte mira porque yo si me he echado varios enemigos desde que estoy en youtube sobre todo me refiero de estar de historia en historia si me reclamó Ariadne Díaz y se hace en que acabó el reclamo en que la senté en confesiones ah mira si si me habló para reclamarme y no tenía razón dijo que yo había dado una nota falsa de que no iba a estar en la telenovela en minas de pasión ajá pero pues a mí me lo había dicho pero doctor a ver y entonces y fue que la convencí que fuera confesiones ah mira si quiere dije ven y reclámame pero de algo que tú hayas dicho que no les haya parecido o alguien en una entrevista y hablado de ese alguien y ya se sintieron fíjate que no hace como ya muchos años hice un especial con Marta Carrillo hicimos un especial de grandes bodas grandes bodas de novelas y Otto Sirgo me dijo que yo había dicho algo en ventaneando y le dije a Otto no me acuerdo perdóname que no me acuerdo pero a raíz de eso hoy Otto y yo nos hablamos fíjate sus reclamaciones acaban a mí me dejan de hablar y a ti y a ti y tú acabas haciendo hasta especiales que barba y hasta me dan sus teléfonos puede ser porque tú no vas a olvidar cuando alguien habló mal a ti lo que estábamos hablando de mi persona pero si tú lo dijiste seguramente mi sueño va a decir yo nunca dije no si lo dijiste lo que pasa es que no te guardo rencor no porque no se te olvida pero me da igual si lo dijeron todos pero para terminar tu entrevista más deseada que dices no me quiero morir sin entrevistar a este personaje ah caray sabes que yo me preguntaba a quien me gustaría entrevistar te voy a decir por qué me gustaría entrevistar a este personaje porque he sido sufándote que yo era muy chavita porque yo admiro a las personas que marcan algo en la vida y no va a haber otro igual nunca y soy megafan megafan de la música es muy difícil que yo tenga bueno dos soy megafan de Abba desde niña niña y niña porque había unas personas amigas de la familia que oían a Abba yo o sea sí desde que tengo uso de razón escucho Abba y si ahorita me marcas te va a sonar mi ringtone es Abba yo tengo ese es mi ringtone es mi ringtone desde aquí hubo ringtones ok o sea ha pasado no manches pasa de generaciones y ella la misma canción y sigo con no te sé que ese es de los 74 cuando ganaron pero vas a tener que ir de donde son de Noruega de Suecia vas a tener que echarle una vuelta a Suecia mana bueno pero la otra persona que sí me gustaría entrevistar por lo que ha cambiado en la vida y en la música y lo que es es Madonna ahora que está voy a ir a verla pero no aquí ya me cancelaron aquí no no porque yo no sabía que iba a venir a México primero lanzó ahí fuiste a comprar pues voy a ir a Estados Unidos no más que acuérdate que se nos estaba petateando afortunadamente se recuperó pero el concierto a lo que yo voy en Estados Unidos se aplazó y el lugar de haber sido en septiembre el 23 va a ser en marzo del 24 y luego viene a México pero yo compré mi boleto antes de que supiera que viene a México ay pero también ahora en México por ejemplo a veces que yo fui a verla el Foro Sol es horroroso el Foro Sol es un lugar horrible porque más acabas así horrible yo que estoy emperada del cuello yo además me salía antes y todo porque es un agobio de que sabes que la salida y todo no 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 se ha disfrutado yo me acuerdo que fui a ver a Chiquiritas que hay con el cuello así porque aquí es la grada donde los coches pasan pero el escenario está acá entonces y te acabas todo con tortillas no me gusta y a ti no te dijo Madonna que por qué no te levantas como lo se llaman me vio me vio me vio me vio y me dijo que por qué no I'm gonna call my lawyer I'm gonna call my lawyer I'm gonna sue you I'm gonna sue you a mí me va chingado Madonna está en otra ay sí sí en otra dimensión trae gira mundial tú crees oye lo que sí lo que sí Harry Styles sí copió a nuestro Juan Gabriel que no nos venga con que sí con que no exacto pero mira hay gente estúpida como la gente de la revista Forbes que nombran a Bad Bunny este rey el nuevo rey del pop despidanse y Michael Jackson qué estúpidos o sea para empezar para empezar no canta pop o sea a mí me da mucho coraje en que me perdonen pero a mí me da mucho coraje cuando veo por eso ya ni los veo los grandes latinos mejor cantante regional Bad Bunny ya es chile mole y pozole no ya es una bomba está todo eso comprado y vendido y vendido sí exactamente pero así es la vida mi querida Inés oye pues ya para cerrar qué viene para ti porque pues siempre estás generando y estás haciendo qué plan está para el 2024 pues mira ahora sí porque lo he aplazado mucho tengo muchas ideas muchas ganas y la gente luego me lo pide cuando empiezo a discutir con Lupita me dicen ay ya abre tu canal por el amor de Dios sí claro ahora sí ya mi canal ya está o sea sí lo voy a hacer pero les digo que no me da la vida haciendo confesiones ya terminé por ahí grabé un par de pilotos que este vamos a ver pero ahorita la importancia es que tengo que echarlo a andar aquí está Edgar Genis impulsar tu canal impulsar el canal tenemos otras ideas de un business que tiene que ver con pues con lo que he hecho toda mi vida o sea lo que también es hacer guiones conducir y así para el 24 o sea que lo mío es generar contenido ¿no? que lo hemos hecho toda la vida eso lo tenemos como meta para el primer semestre del 2024 que creo que va a ser muy buen año no pienso en la tele no la verdad es que nunca he pensado hasta que cuando me hablan y se les ofrece algo porque es cuando se les ofrece y se hablan a veremos si estamos disponibles o no pero bueno eso es lo que yo quiero hacer pero por lo pronto hay un canal ahí que hay que llenar de contenido y que tienes toda la libertad para hacer, deshacer probar este error pruébalo error claro es que si no pruebas no vas a saber pero también es un compromiso de darle al público un buen contenido por eso yo no lo había hecho no lo he hecho hasta ahora porque si tengo que a ver preparar una entrevista que es la investigación sentarme a hacer la entrevista hacer la calificación de la entrevista la calificación es saber que va del minuto uno hasta que termine minuto uno la verdad es que yo me ayudo mucho y ya ojo de buen cubero ya vas haciendo después de eso hacer el guión el guión que va con la edición se manda regresa lo analizas como queda haces cambios y la última parte es ir a conducir yo normalmente juntamos tres, cuatro guiones yo nunca salgo al aire si no tengo ocho programas de colchón entonces cuando voy y conduzco conduzco para cuatro programas no pido el foro para una conducción obvio pido el foro para cuatro o cinco conducciones entonces a qué horas te puedo comprometer a dar un buen contenido en el youtube youtube me da la vida no te da no hay horas suficiente ya qué horas juego tenis ya qué horas juego padre ya qué horas voy al super ya qué horas no ya qué horas voy al doctor también hay que checarse hacer su revisión pero ahorita que ya termina la quinta temporada de confesiones ahora sí tenemos un plan esténse pendientes en el canal que se llama va a ser aurora valle aurora valle aurora valle porque promete estar de vuelta en el youtube ya solita ya ya por fin porque de verdad que me lo han pedido mucho claro le digo más cuando discutimos ahí ay por favor ahora abre tu canal sí queremos ver el mundo arder sí porque luego ah sí vamos a hacer una gira también me están pidiendo unas conferencias y he dado ya unas conferencias a chavos en universidades y tal pero ahora me están pidiendo otras conferencias pues porque luego les cuento la neta del plan entonces yo siento a ver mira confesiones yo le puse el título en esta temporada que son historias que inspiran yo sí quiero que la gente sea aspiracional sí por supuesto y que cuando veas a alguien que es exitoso tú digas oye tal persona yo también puedo hacerlo claro como esa persona que también vivió estas situaciones que se repuso a estas cosas exacto que se repuso a la orfandad que se repuso a esto que le dijeron no en una empresa mira que chingones en las redes lo que tú quieras entonces lo que me ha pasado en la vida porque te digo que sé quién sé quién me puso el pie y lo sé lo sé ¿cómo te puedo ayudar a evitar eso? ¿cómo darte cuenta de cuando alguien te habla bonito al oído y por detrás te está ¿cómo te das cuenta? en base a mi experiencia es lo que yo le quiero compartir a la gente ok ¿no? porque las mujeres son muy intuitivas sí pero hay que hacerle caso a la no pero nada más a ver si alguien de 25 años está en una empresa y vienen y te hablan así te voy a explicar por qué te están diciendo eso y de dónde viene el madrazo ¿dónde va a venir el madrazo? de acuerdo mira esta anécdota con esa quiero cerrar contigo cuando yo hablan que en radio ajá que te digo que el esposo de la amiga de mi hermana era programador iba yo un día pasando ya ves que tenía noticista me informa sí 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 voy pasando y me dice Roberto Rubén me habla y me dice oye ya que andas aquí es como el chiste ya que andas por aquí puedes grabar el noticiero son un minuto del avance corte informativo sí claro voy y lo grabo y me voy a mi cabina yo nomás andaba por ahí y de repente me habla el que era mi jefe el chavo y me dice oye qué bueno que grabaste noticistema pero fíjate que dice fulanita que la que siempre grababa que como ella dice que tú dijiste que como ella ya estaba grande y tú eras joven y que hay que tu voz que por eso tú la grabas que ten mucho cuidado porque tú no puedes llegar a una empresa hablando así de la gente que trabaja aquí bla bla yo lo dejé que me tirara un rollo mareador y le dije tienes toda la razón ahora dime quién es Juana ajá y me dice no sabes quién no tengo ni idea güey ahí entendí cómo se iba a poner la cita ahí supe cómo es cómo es el business de entrar te está hablando una niña de 18 años que le está tratando de joder la vida una mujer de 50 años o 40 y tantos no sé diciendo que yo dije algo de tal persona que no conozco y así todo el medio o sea muy bien yo sé que no se debe de hablar mal de nadie pero quién es ella está lleno de gente que se quiere quitar de un lado a las personas así de esa manera y así supe que iba a ser así dije ya sé de qué va oye pues te quiero agradecer mucho que hayas aceptado la invitación para estar en el show debe continuar también queremos agradecer a este gran lugar gracias Leo ya me voy a comer mi pizza ay sí que rico aquí vienen los datos del restaurante estamos en Coyoacán y les recomiendo que vengan para acá mira que bonito ve que bonito el set ya muy navideño y pues nada gracias Aurora Valle muchos éxitos y esperamos verte mucho más en el internet el próximo año Aurora Valle gracias gracias